Lo anunciaban acá todo el mundo. Levantó para adelante, ahora cómo lo parás a los alemanes ahora, y es increíble, pero se está viendo un fútbol rápido en general. Rápido y que le cuesta a todas las selecciones sacar ventaja. Estás marcando mucho la velocidad y habías dicho con Argentina, que habías visto, después del primer partido de Argentina, habías visto otros partidos que se jugaban a otra velocidad. Y quizás son este tipo de rivales los que terminan complicando, pero para los grandes ha resultado un Mundial difícil hasta ahora, muy difícil. Vos pensá que nosotros, qué Mundial raro. México con 6 puntos estaba por quedar afuera. Nosotros con 1 punto estábamos por entrar al Mundial. Totalmente. A empezar el Mundial porque ahora empieza el Mundial. Ahora empieza. Es increíble. Hasta el 85, 86, no sé en qué momento fue vos, porque era una locura todo, estábamos afuera. Sí, 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 sí. Y otro punto, Chavo, que marcabas lo de los campeones que quedaron afuera en primera fase, si uno hace la interrupción del caso de Brasil en 2006, en 2002 en Japón también quedó afuera el campeón, porque fue Francia. Francia 98 también campeón afuera en primera fase. Y en el 90 pegamos en el PAS. En el 90 pegamos en el PAS. En el 90 entramos terceros. Lo recordamos el otro día, entramos por la ventana gritando socorro. Entramos por la ventana gritando socorro el título era. Sí, por eso yo te digo, entramos, la verdad que entramos, no sé, por esas cosas que tiene el fútbol. Y después nos tocó, si había un rival que vos tenías que decir, bueno, que no nos toque ahora, que nos toque en la final, era Brasil, porque ese era el candidato de todo el mundo. Y bueno, nos tocó a nosotros lesionados, mal, como veníamos, y lo eliminamos. Entonces está complicado el tema. Sí, sí, sí. Mirá vos la noticia. Sí, sí, sí. Espero que esto, lo de Alemania, no se utilice después para decir, nosotros veníamos hablando siempre del proyecto, la continuidad, la cantidad de tiempo, y ahora que nos salgan a decir, ve que nos sirve el tiempo, la cantidad, yo creo que sí. No, por supuesto. ¿Entendés? No, no, por supuesto. Que se utilice bien. Alemania está en medio de un recambio, está en medio de un recambio, digamos, lo tomó el Mundial justo en medio de un recambio, y el equipo está con los que estaban, más los que están llegando, y todavía no está bien armado, digamos. Esto creo que fue lo que pasó, Dani Arcucci está más encima de estas cosas, pero viendo lo que pasó en el Mundial, viendo que no traía buenos resultados, y el juego era más o menos, me parece que es esto. Yo creo que para el Mundial que viene, Alemania ya va a tener un equipo un poco más consolidado que el que trajo a Rusia. Bienvenido sea. Se hizo justicia. Sí, Oscar. ¿Por qué, Raúl? ¿Eh? No, se fue un grande. ¿Por qué se hizo justicia? No, porque dice que no, nos robaron en la final de 2014, entonces ahora... Dos, dos. No, la del 90 para mí no. La del 90 no la ganaron bien. Yo lo tengo dentro también. Sí, en el 90 qué no, chavo. En el 90, ¿qué dice? ¿Fue penal? ¿Fue penal? ¿Pero qué va a ser penal? ¿Cómo va a ser penal? Una final, definirse. Se tira al revés. Mirá, todavía estamos... No, no, estamos dudando. Vos dudás, no estás seguro. Yo tampoco. Vos tampoco. Pero terrible, pero terrible penal. No, terrible penal. Mirá, 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 Mirá. Mirá, 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 Mirá. El otro es más discutible. Mirá, 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 Mirá. Bien, si me disculpan, me perdonen. Teníamos que salir campeones nosotros. Me perdonan. Voy a hablar con el Cholo Sotile que está en el entrenamiento de Argentina, si me permiten. Cholo, querido, abrazo grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, chavo? ¿Cómo andas, muchachos? Muy bien, muy bien. Sí. Un día extraordinario y ya en la práctica de Argentina. Están descansando Messi y compañía y aquí los suplentes en una de las canchas que ha usado este complejo divino que tiene Argentina en Brónici. Bien. Es un griterío, ¿no? La práctica es... Hay un viejo refrán que dice... Saltan, se abrazan, ¿no? Cholo. Hoy están tranquilos y relajados. Creo que como puso en su cuenta Instagram Mascherano, es un poco de paz. ¿Y qué te parece? Y si hoy le dicen a los que jugaron, vengan que vamos a entrenar, ¿sabes cómo entrenan y el picado que meten? No hay dolores. Hoy no tienen... Nadie no tiene... El corte acá. Nada. El corte de Mascherano ya se le pegó, ya se le cerró todo. Ya es símbolo, ya le queda, se lo agranda, se lo agranda. Ya se le cerró todo. Ahora, escuchá, mucho bar, mucho bar, pero Mascherano con sangre en la cara no salió. No salió. Y lo miraba el árbitro. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí, sí. Cuando mostrábamos esa foto, una foto extraordinaria, que está llorando Mascherano, abrazado a Guzmán. Sí. Es una foto que dice muchas cosas. Uno podría hacer varias notas con eso. Muchos comentarios tenían que ver con eso, con que el árbitro no hizo nada. No. El árbitro no hizo nada. No, tendría que haberse sacado de la cancha. Cholo, hay una vieja frase del fútbol, con la cual yo no coincido, y creo que vos tampoco, que dice que el equipo que gana no se toca. De ninguna manera. Pero yo no sé si van a tocar algo del equipo que ayer obtuvo la clasificación para el partido con Francia. Mira, Chau, yo no estoy de acuerdo con esa máxima. Me parece que siempre hay que revisar, y a veces, justamente, lo que pasa es que las victorias dejan en segundo plano el análisis más riguroso. Por eso, viste, cuando se suele decir que desde la derrota aprendés más. Pero bueno, lo que debiéramos ser es equilibrados, maduros, y entender que lo mejor es mejorar desde el triunfo. Porque además, si no, hoy estaríamos todos en vuelo a la Argentina. Todavía no hay precisiones, no hay precisiones, pero yo creo que, más de la opinión que del análisis del entrenador, que recién está saliendo de la emoción violenta que fue el partido, yo creo que el pavón por Di María es, por lo menos, un puesto en discusión. Según mi humilde conocimiento táctico, y lo que dice el Cholo, voy a refrendarlo, Francia, a quien vi los tres partidos y traté de analizarlos desde la óptica periodística, no como un entrenador que no soy, claramente. Y Oris, un arquero interesante del Tottenham, dos laterales, Lucas en la izquierda del Atlético de Madrid, que va al ataque, por eso allí pavón, para comerlo. Del otro lado, Pavard, en un rulado a jugar al fútbol alemán, Varane, que es el más firme, y un Titi que saca a los mocos. Es más peligroso que el mono con Navaja, peligrosísimo. Un Titi da mucha ventaja. Peligroso para quién? Para los mismos franceses, es tremendamente arriesgado. El que se saca a los mocos... Los mocos. Un Titi. Bambino, el que se saca a los mocos está viajando para Alemania. Ya terminó. Ah, sí, sí, Joaquín. Y también albondiguita. Bueno, este... Kanté, que es el gran mediocampista que tiene Francia, un todo recuperador como aquel Maquelé, si se acuerdan. Al lado juega Pogba, que para mí es un jugador estratégicamente desordenado. Un crapo. Estratégicamente desordenado, pero con una potencialidad de animal terrible, con una técnica, pero tácticamente... Hacera valica el Cholo, vamos, no nos presentemos. Esperá, esperá, esperá un poco. Déjamelo, ¿por qué no me deja? Volvamos, volvamos, dale. Pero parate, ese es el equipo que va hablando para ganarle. Dale, van, viva. Mbappé, Mbappé por la derecha, que es un pibe con un gran potencial, pero tomable, por eso allí me parece que Acuña se impone, me parece a mí, adelante de Tagliafico. Giroux, que es el punta, Griezmann, que está atrás, y Matuidi, que hace todos los relevos, que juega por la banda izquierda, ha tirado al centro. Ese es jugador de la Juventus. Griezmann está entre los diez mejores. Un equipo con muy buena técnica, mucha velocidad, pero muy débil espiritualmente. Pero, Bambi, por lo que te escucho, entonces vas a ver. Primero, Lamar, el técnico francés. Va a entrar Acuña, va a entrar Acuña y va a entrar Pavón. Los bordes son fundamentales. ¿Y quién sale? ¿Quién sale? ¿Pero quiénes salen? Y María. ¿Y María quién? Y Enzo Pérez. Y Enzo Pérez. Para mí saca esos dos. Bueno, Pavón entró por Enzo Pérez el otro día, ¿no? En un momento... De acuerdo a esto, San Pablo le dijo, miro al rival y lo está mirando a fondo ahora. Y alguien me dijo que los bordes son los más peligrosos. A ver, Cholo. Te decía que esos son los cambios que haría el Bambi, y tiene dos miradas. Y por ahora, una cuestión conceptual y analítica de nuestra parte, todavía no hay pasión para ser honestos de este lado. Sí, me parece que dos puntos flojos del equipo, cuando empezamos a analizar, y que tal vez se cayó después del gol, tiene que ver con que Di María y Enzo Pérez, y de hecho fueron los dos reemplazados. Hay que ver si después el entrador lo ve así y cambia. Y a mí me parece que hay una situación fundamental, que es el desahogo también de los futbolistas, y ver cómo eso repercute. Hablamos mucho del ánimo de Argentina, y hablamos mucho también del ánimo de Messi. Y Messi ayer jugó un primer tiempo bárbaro, jugó metido, e incluso en el final, y a todos nos salió el grito, no de gol, pero sí de, vamos, ese es el Messi que queremos, vamos a sentir a los pies, sobre el final al costado, totalmente comprometido. Desde la arenga inicial, hasta después lo que fue ese control y definición extraordinaria. Hay que ver cómo juega en esto la cabeza argentina. Yo no quiero entrar tampoco en la argentinidad, de que como entramos al final y todo, ahora vamos a salir campeón del mundo. No, pero siempre hablamos... Ahora, pregunto, pregunto, Bambino. Siempre hablamos de la cuestión emocional cuando se pierde, Cholo. Y ahora ganamos, con lo cual la cuestión emocional, si nos juega en contra, por ejemplo, cuando empató Nigeria, y nos juega en contra cuando perdimos con Croacia 3 a 0, podría jugar a favor, ahora que el equipo pasó y se desahogó, y está mano a mano, y va a jugar contra un equipo que, más allá de las virtudes que... Yo lo he cargado al Bambino, pero más allá de las virtudes que Francia tiene, yo no creo que tengamos menos. Me parece que estamos en igualdad de condiciones. Yo les pregunto algo, que hacen cambio y todo. Yo creo que el primer tiempo de Argentina fue muy bueno. Sí. Para mí. Sí, sí. Para mí. Bueno, y en la cancha, no sé si ustedes... Gran Banega, un gran rojo. Banega, Enzo Pérez. Muy comprometidos todos en la recuperación de la pelota. Di María, la verdad, lo sacan, ya lo sacan todas. Esa que se va, sí, era para... Primero que era para expulsión. Esta fue la mejor jugada de Di María. Y después si no lo expulsan, si no lo expulsan, no sé si no hace el gol, porque ya estaba para patear. Igual. Entonces, ¿viste? Yo estoy de acuerdo. Yo a mí me gustó Argentina. Yo trabajaría encima, si ya encontró este equipo y puso este equipo el otro día en un partido clave, que veníamos muy mal. Yo trabajaría sobre este equipo y después en el segundo tiempo le metés esos pibes que están fresquitos, como entró Pagón anoche, que la verdad que entró bien. Lo que ustedes quieran. Si no está yendo mal por izquierda, hace un cambio táctico y cambian por izquierda para corregir. Pero por qué tocar, si fue primer tiempo muy bueno, después nos caemos. Tenemos que solucionar eso. Algo nos está pasando que perdemos la pelota, no sé si es físico, si no sé de la cabeza. Algo nos pasa que empiecen a perder. Vanega no la agarra, Enzo Pérez no la agarra. Y la empieza a agarrar Macherano y los centrales. Y ahí empezamos el lío, porque los centrales, y lo hablo porque me tocó, empezamos a mirar para tirar pelotazos. Y ahí empezamos a errar. Y vos, mucho pase errado, no forzado. Pero no sé que hay que los chicas. Sí, lo que quiero decir, Oscar, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque aparte de eso, esos 11 que entraron a jugar el partido, se estaban jugando todo, todo o nada. Venía una cosa. Ahora, entonces, cuando vos pusiste la carita a jugar ese partido y respondiste, y se dio un resultado, me parece hasta injusto sacar algunos porque para otro partido no me parece justo. Lo que pasa, muchachos, Kai, Kai, perdóname, Oscar, y ahí te escucho, yo también creo que el espíritu argentino apareció. Más que nada, no es por ser justo o injusto, Kai. Por ahí el técnico, como decía el bambino, observa algunas cuestiones que tienen que ver con lo estratégico de acuerdo al rival. Y conviene cambiar, acá no es si... Y te saca vos, suponía que te saca vos. San Paoli dijo en la conferencia de prensa ayer que va a jugar y habrá cambios de acuerdo al rival. Y Francia es diferente a Nigeria, Kai. Va a cambiar. Pero bárbaro, Bambi. Bambi está viviendo una situación muy especial. Y el partido por estos 11 lo sacaron a flotas. Hay que hacerse amigo de los 11. Dejemos a los 11. No es fácil, no es fácil sacar, No lo veo, no sé. ¿Cómo estás hablando de Durante? Dejen los carros, dejen los carros que quieren opinar. Es una locura, es una locura, que termine, que termine este mundial, por favor, que quiero estar ahí. Y venía acá, y mirá la cara. Sí, tenés que venir cara a cara. Vení, negro, vení acá vos, vengan acá todo el grupo. Estamos muy bien acá. Vengan acá. Para los últimos, vení, Bambi, para los últimos partidos. Yo voy con los que me llamé. Yo vuelvo a repetir, no, vuelvo a repetir. ustedes saben el partido más allá de que el rival era flojo. ¿Saben el partido que les tocó jugar a estos jugadores? Ah, sí, eso sí. Estaban agazapados, estaban agazapados esperando a ver qué pasaba. Sí. Si pasaba, seguimos. Si no pasaba, era una sangría. Sí, tal cual, tal cual. Se bancaron la presión. La noche anterior, la noche anterior, estos pibes, ¿sabés cuánto, por más que me digan, no, pero este tiene 100 partidos, 200 partidos? Fíjate quiénes lloraban más. Se despertaron, no durmieron, no durmieron bien. Se levantaron a la mañana temprano. Entonces, pusieron la cara ahí, lo sacaron adelante, pero no te parece que tiene que meterle más en lo táctico, a ver, encontrar, mirar el video, que se pongan a mirar el video de los dos tiempos, ¿por qué perdemos la pelota? ¿Por qué no agarramos la pelota? ¿Y por qué la agarran los que no la tienen? Tienen que agarrar. Y corregir eso, porque, porque me pones, me pones a pavón, que yo ya lo dije, que para mí, el pibe entra y parece que está jugando en la cancha de boca, no le hace nada. Pero el pibe, le va a pasar lo mismo, porque si perdemos la pelota, le va a pasar lo mismo, estando pavón o no estando pavón. Tenemos que conseguir que por lo menos, esa media hora que jugó el primer tiempo, Argentina muy bien, logremos jugar una media hora en el segundo tiempo. Complementa un poco lo que dice Oscar Chavo. Ahí sí estamos en presencia de un buen equipo como para peli. Permitidme complementar un poco lo que dice Oscar Chavo. Si no, parece que queda en palabras nada más eso de que el triunfo no tape lo que hay que todavía corregir. En definitiva, es mejorar. En definitiva, es optimizar. O sea, se reconoce lo que se hizo, el esfuerzo, pero que no te tape porque, ojo, entre el penal de Mascherano y el gol de Rojo, si el partido terminaba con Higuaín tirándola por arriba al travesaño, el análisis que estamos haciendo iba a ser diferente. Seguramente. No debe ser diferente de lo que pasó en ese rato en el segundo tiempo. Estás hablando de un equipo eliminado del Mundial. Digamos, la cabeza ahí juega un papel que no va a jugar ahora. Y bueno... A ver, Cholo. Sí, Cholo. No, a ver, me parece que esos dos puntos de análisis son obviamente válidos y hay un primer tiempo bueno de Argentina y a Di María, que es el jugador que nosotros vemos que no terminó de encajar y pedíamos que entraba Pagón, lo hizo bien el primer tiempo y esa jugada no pasó pero pudo haber sido trascendental. Ahora, yo lo que me resisto es a pensar que porque dieron la cara tienen que jugar, más allá que respeto lo que dice el CAI, tiene que ver también con el liderazgo y con el manejo de un grupo. Yo creo que si hay que cambiar, sí, ya está, dieron la cara y se llevaron la foto ganadora y el aplauso de todos. Ahora hay que empezar también en este partido, más allá de la cuestión del guía espiritual que a los que confió y fueron a poner la cara después ganaron. Parece que ahora hay que ganar otro partido. ¿Y qué? ¿No está en condiciones de poder ganarlo lo mismo? No es culpa para nadie, CAI, ¿eh? Sí, 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 CAI. Bueno. No estoy diciendo otra cosa. Lo que pasa es que... Si vos ves, si vos ves, llegado el caso, no lo tengo claro, pero llegado el caso que Pagón te puede hacer malas de la defensa rival que Di María, no creo que es acatarse a que Di María jugó este partido. A eso me refiero, ¿entendés? Cholo, Cholo, yo creo que hay un elemento... Hay un elemento acá, a mí me interesa la opinión de Raúl y la opinión de Oscar sobremanera en esto, porque yo estoy de acuerdo en el segundo tiempo Argentina no jugó tan bien como el primero, yo me quedé muy solo ayer, creo que ayer, en el momento en que las papas quemaban, se la daban a Mascherano, para mí jugó un partido bárbaro, aún en los errores Mascherano, porque agarraba la pelota cuando era una papa caliente. Se la daban siempre a él. Se la daban siempre a él cuando a los otros les temblaban un poquito las piernas, pero no importa, no quiero ir a eso. No, 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 no he temblado las piernas de nadie. Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Al que menos le temblaba el pulso era Mascherano o el que más confiaba. No, tampoco. No, no, pero ¿por qué? Porque después me olvidó. Porque después me olvidó. Es que tiene que ir a abrazar a los jugadores. Es el momento, después me olvidó. Muy bien, Raúl. Pero no nos vayamos de temas porque quiero ir a los otros. Bueno, yo creo que el equipo rival cuando lo agarró a Vanegas porque era el que estaba manejando el partido, vos sos un tarado, los otros no. ¿Sabes qué Vanegas? Y bueno, ¿a quién lo dejaron libre? ¿A Mascherano? Sí, claro. Y a él, al tener la pelota, bueno, no tiene la misma utilidad que tiene en este caso Vanegas. Nada más que eso. Ahí estamos hablando lo mismo. ¿Y a quién le temblaba la pierna? A ver. Mira, los que no la agarraban. ¿A quién? O los coló. Y ayer. Para mí a ninguno. En el segundo tiempo, Messi la tocó menos, Vanegas la tocó menos, no digo que le temblaba la pierna a Raúl. No le temblaba la pierna a Raúl. No le temblaba la pierna a Raúl. No le temblaba la pierna a Raúl. A ver, saca las situaciones. No estoy hablando mal de lo demás. Quiero valorar el partido en el segundo tiempo de Mascherano. Ahora sí me puede decir. Quiero que me aclare la situación cuando va hablando. Lo que dijo él que abrazase con un jugador. ¿A qué me importa a mí? Claro que diga lo que quiera. Estoy un poco crítico. Igual, al margen de eso, lo que creo que además me parece que estamos obviando, corriendo el eje de qué es lo que puede pasar a futuro, que es algo que se notó de manera evidente, es que los jugadores tuvieron más compromiso, esto que decíamos ayer, eran hermanos adentro de la cancha, y más convencimiento. Y yo creo que más convencimiento porque tuvieron injerencia en la formación del equipo. Entonces ahora hay que ver para el próximo partido si el que hace esos retoques es a Paoli o si quienes van a estar encargados de hacer esos retoques son los jugadores. Yo creo que esto fue evidente. Buen foco. Y lo saben más los jugadores. Lo saben más Raúl, lo saben más Oscar. A mí me cuesta mucho, casi te voy a cortar. Digo, voy a ir a con el chorro Vamos a contrapeso. A mí me cuesta mucho pensar, porque si vos decís, ahora sí, estamos diciendo que nosotros los partidos no. Digamos que no pusieron gana, que no pusieron garra. San Paoli le preguntó a Messi si lo ponían. Yo te hago la contraria. Yo te hago la contraria. Digamos, se te prende lo que vos decís, que los dos primeros partidos como armó el equipo de San Paoli no pusieron huevo. No, no, que estaban menos convencidos. No digo que no pusieron huevo, que estaban menos convencidos. Y tú, garra, eso es... Convencimiento, convencimiento, convencimiento. Yo cuando estoy convencido de hacer algo, lo hago mejor que cuando no estoy convencido. Fede, 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 poniendo a la cancha que las piernitas te flaquean un poquito en el himno. Después una vez que empieza el partido nada de eso pasa porque ya estás ahí en la cancha, en la pista. Pero Oscar, te pregunto, te pregunto, perdón, después del penal de Mascherano y teniendo en cuenta los antecedentes, lo que estos jugadores han vivido, no digo temblar las piernas, pero el trauma, el famoso trauma, hablemos de trauma, hablemos de karma, no hablamos de acá, tener miedo. a ver, te digo, cuando nos empata Alemania en la final del mundo, 2 a 2, comúnmente cuando te empatan 2 a 0, te empatan 2 a 2, perdés el partido, comúnmente. Y nosotros estábamos bien. Está bien, pero ustedes, los antecedentes de los que viene este grupo es diferente. Vos que percibiste ayer, yo percibí un poco que Argentina de pronto entró con sus fantasmas y perdió el control del partido, no tanto por el mérito de Nigeria, sino por los propios errores y por esa sensación. Ahora, yo le quería decir a Fede de lo que dijo, que si están entre los jugadores y el técnico que arman, están hablando eso que sigo diciendo que para mí es una locura. Nunca me pasó de estar en un vestuario solo con el técnico armando... Que se diga tan abiertamente. Porque se está diciendo abiertamente que lo armaron ellos. Que se diga así, tan abierto, que por ahí entre el entrenador y te vaya a la pie y te diga, estás bien, cómo estás para jugar, qué sé yo, porque por ahí tiene una duda. Bueno, esas sí pasan. Pero yo le iba a Fede, suponete que pase eso. Pará, pará, suponete que pase eso. ¿Por qué va a haber cambios entonces si los jugadores son los que están involucrados y decidieron que ese equipo juegue? ¿Por qué ahora van a cambiar los jugadores? ¿Cómo? ¿Va ahí Macherano? No sé quién será. Pero va ahí Macherano y va a decir ¿sale Di María? ¿Entra Pavón? La información, Cabezón, la información dice, Cabezón, la información dice que supuestamente, una buena información, dice que Messi le sugerió al entrenador, dijo que el que mejor le pasa la pelota es Vanega. Digo, si el entrenador atendió esto, me parece una buena decisión y me parece bien que atienda al mejor jugador del mundo que le hace una sugerencia o le diga algo. ¿A vos te parece que más eso? Si decidieron, si decidieron eso, después lo confirmaron en la cancha porque el primer gol fue una terrible pelota de Vanega que fue cuando manejó la pelota Vanega y que Argentina fueron los mejores momentos de Argentina. ¿Pero a vos te parece mal esto? Digamos, si Messi le sugiere al entrenador, dice, mira, el que mejor me pasa la pelota es este. ¿A vos qué te parece? Si el entrenador le va a preguntar, sí. Pensar que Vanega era uno de los preferidos de San Pueblo. exacto. Exacto, eso es lo que iba a decir Dani. Pero después todo el mundo quería que no juegue, Dani. Somos así. Con eso somos panqueques de un lado y al otro. Porque todos estaban de acuerdo que no puede jugar, que es irregular, que es esto, que es lo otro. Es irregular, ¿eh? Y hoy fue la que es irregular. Solo a Portelo de Zapaoli, Kai, Kai. Esto hay que reconocerlo, Kai. Sí. Es verdad eso, es verdad. Pero es irregular, Vanega. Vamos a ver, querían a Luchezo, a Di Bala, a cualquiera, menos a Vanegas. El Cholo, querido, el Cholo está desde las catacumbas, saliendo, pidiendo la palabra, dale. El Cholo es otro, para mí el Cholo es otro que se reúne con San Paoli. ¿Le arma el equipo? Sí. Para mí el Cholo define, el Cholo define también. El Cholo, el Cholo es un tigre, agradezco. No puedo armar el equipo ni de los sábados yo. No, a esto te quería decir. Bueno, entonces no opines más, Cholo. No entres más acá. armo el equipo los sábados. Soy un Ruggeri más, pero más joven. Dale, entra. Entra entonces. No quiero ir ni al lado ingenuo, ni al lado sensacionalista. A esto voy. A ver, San Paoli no necesita que Messi le diga que confía en Vanega. San Paoli lo sabe, y no es que lo sabe esta semana, sino que lo sabe antes. E incluso la explicación... Porque al técnico le gusta Vanega. Además. Le gusta Vanega. Le gusta mucho. Lo que pasa es que desconfía de la intermitencia de Vanega, que es lo que nos pasa a todos. Y esto no es una cuestión de Panquequer, sino que es un análisis de todos. Ahora, ¿se acuerdan cuando en el arranque del Mundial entra Vanega, nosotros decíamos, no le encontraba explicación, porque había entrado con los Chelsea, o porque Vanega venía de una sobrecarga muscular? La explicación, la cercanía al cuerpo técnico, fue que Messi confía en el juego de Vanega. Entonces, de ahí también hay que analizar que hay una mirada y que no es que le mande un papelito a Messi. Y lo otro que quiero preguntar, yo quizás estoy medio dormido, viajé mucho, puedo no haberlo visto bien. Pará, ¿yo soy ingenuo o soy ingenuo? Todos viajamos, eh. Eh, eh. No. Todos viajamos. Yo viajé un poquito más que vos, pero no importa. Lo que quiero decir es esto. Un poquito, un poco de media hora, cuarenta minutos. Pará, pará, cabezón querido. Yo lo que digo es esto. Todos ustedes vieron a San Paoli preguntándole si ponía el Kun o puede ser que le haya dicho Pono al Kun. Ah, eso quiero preguntar. A mí le avisó que ponía el Kun. Ah, pues yo vi lo mismo, pero lo puedo haber visto mal porque no lo vi tantas veces. Por eso quiero preguntarlo sin ningún doble sentido. Depende de quién lo vea. Si hay algún, si no lo cree a San Paoli, ves que San Paoli le pregunta a Messi, ¿lo pongo al Kun? Y si lo cree a San Paoli, ves que le dijo Pono al Kun. Si empezamos así no se puede opinar, chavos, porque si yo vi que San Paoli le preguntó soy malo y vos sos bueno. No me damos saltate, papá. Pero así no se puede. Te calo, te tengo calado pero si no se le ha dado a luz. Pero evidentemente no es tan claro. Si no se le ha dado a luz. Está bien, Dani, está bien. No, no le pregunto nada. Messi le dijo por ahí que quiere. Pero negro, puede ser que no se está claro porque lo que vos viste es la razón y lo que vimos nosotros no. Al revés, Dani, lo que yo vi no es la razón. Es más, probablemente no sea lo que yo vi pero no es que si yo vi que le preguntó soy malo y si no le preguntó soy bueno. No pasa la vida por ahí. El chavo, el chavo, claramente el chavo Diego Fuchs, ex del doque actual de Barrio Parque. Una descripción de lo que pasa acá. Salí de ese lugar, negro, salí de ese lugar y los barrios y después el chavo se irá a merendar con Mirta Legrana y Susana pero es otro tema. Susana, Mirta vive en otro lado. Susana. Mirta no, por favor no, ya me dijo Susana que no se equivoquen más muchachos, la que viene es Susana. Habla con Susana. Habla con Susana. A qué nivel te manejá, osito. Bueno, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos Eli. Pero yo lo que digo es esto, negro, pero para, negro, lo que digo, olvidate de los buenos y los malos. Te escucho, te escucho. Negro, puede ser que no esté tan claro que le ha preguntado y que se haya hecho una historia de que está pintado y que le preguntó. Sí, ¿sabés cómo lo vi yo? Te pregunto. Te soy tan sincero como creo en la pregunta porque la verdad no fue claro. Es más, lo vi a través, estábamos de programa en programa acá, lo vi a través del teléfono en esos envíos que te hacen con el video y las letritas que te ponen. una viralización. Claro, pero obviamente que no lo vi con la absoluta claridad y tranquilidad. Está claro lo que le dice y no se ve la entonación. No, claro. A mí me parece que nos cuesta resignar la televidencia. No tiene tono, Cholo, evidentemente no tiene tono. Yo no decía, tampoco estoy afirmando que fue así, lo que digo, lo que quise decirle al chavo es, si yo pensara que fue así, no, tampoco es de buenos y malos. No es claro, tenés que apelar a que alguien te dé una letra que no sé yo. La verdad. Hay una cosa que es cierta, Cholo. Vemos que tiene cuatro patas, que tiene cola, que anda así caminando, toma leche, dice miau y decimos, no, no sé si es un gato. No, no, Fede, Fede, a ver, permíteme la diferencia y vamos, lo charlamos ayer con el Cholo. Dale, Dani. Claro, por eso, permíteme, eso no es, lo que vos decís sería una cosa absolutamente determinante, objetiva. Estamos planteando una duda, está claro que dice, lo pongo al Kun, lo que no vemos, porque no están ahí, son los signos, si son signos de pregunta o sin signos, nada más. Ahora, lo que sí se ve y lo conversábamos con el Cholo en la cancha ayer, anoche, es que estuvo menos activo San Paolo y eso seguro. Viste que estuvo menos, él es muy activo, muy hiperactivo, diría. Y estuvo más tranquilo en el partido, eso es cierto. Y además en la conferencia, perdón, honestamente, pido disculpas, no la escuché toda, vi algunas declaraciones salteadas, pero en la conferencia él dice, reconoce que la soberbia de los entrenadores muchas veces conspira contra el desarrollo del juego y como que, bueno, ya está, reconoce que hubo un contrapunto con los futbolistas. Entonces, independientemente si le pidió o no le pidió permiso, si fue con signos de interrogación o no, lo que hay es un equipo que tiene menos injerencia del entrenador. Entonces, vuelvo a la pregunta original. Los cambios para el próximo partido van a ser... Fede, ¿me dejás cerrar? Sí, dale, dale. Pues yo digo porque con lo del Kun se ha armado una gran historia, ¿sí? Y me parece que no es lo mismo, o sea, si estamos seguros o si no y nos permitimos que cada uno tenga su mirada y creo que nadie va a poder sentenciarlo. Lo que sí no estoy de acuerdo es cuando vos decís que vemos un animalito que hace miau y hace un gato y nosotros no hacemos los salames. No, no, pero me incluyo, me incluyo. Cholo, pará, pará. No es una cosa de yo soy un fenómeno y ustedes son unos tontos. Me incluyo, yo digo y al final era así. Al final era así, ¿se entiende? Un momento, señores. Hay que ir a la declaración del entrenador que quiero compartir con todos ustedes para que a partir de esto empecemos a entender la posición extrema de Fede, creo que el papino la comparte, la posición casi extrema de Negro Bulos y algunas otras cosas. Por ejemplo, el entrenador de Yenis Que no me nombre, diría Vilón. A veces el ego, a veces el ego del entrenador no deja comprender lo que piensa el jugador. Digamos, esto en el idioma zampaólico Está pichonado, está pichonado. Está pichonado. Está pichonado a los jugadores. Por eso digo, a mí no me parece descabellado, tampoco me parece mal siquiera que Messi le sugiera que juegue Vanega. Yo me espanto porque se entregó al jugador, viejo, dejate de embromar. Totalmente. Oscar lo dijo recién. Oscar querido, la victoria de ayer elimina cualquier discusión. Ahora, hay que pensar en Francia porque todo lo que digas a favor y en contra, cualquiera de nosotros, para bien o para mal, quedó en saco roto. Argentina ganó. Ahora piensen en Francia o pensemos en Francia y después... No, no, casual se ha corrompido. Sí, casual se ha corrompido. Sí, porque ganó. Argentina pasó. Lo que estamos esperando que pierda, pasó. Lo que están esperando que ganó, es fácil. La victoria acá ya fijate Alemania cómo está. Están agarrados, están agarrados, están nadando en el ring. Pero para, para, para. Para, Bambino, que acá te vas a subir. Lo tengo al chiquito acá. No me cambies porque me voy, ¿eh? A ver. Y nosotros... No, Bambi, ganamos como sea. Muy bien. El chiquito no quiere, pero yo... Explicarle cómo es. Ganar. Entonces, les pregunto. Tiró el centro el 4, hizo el gol el 6. Listo. Como sea. 1 a 0. Sí, como sea fue. Entonces les pregunto. Como sea, ¿sabés por qué? Como sea. Porque en cancha teníamos. En cancha teníamos. Vanega. Sí. Messi. Sí. Agüero. Sí. Mesa. Higuaín. Sí. Mesa y Pavón. Sí, el gol lo hizo rojo. No. Y el centro del mercado. Del 4, de mercado. De mercado. Perfecto. Ahora, entonces, si se ganó como sea, se ganó. Yo siempre digo, se ganó, ¿no? No ganamos. No ganamos como sea. Se ganó. Sí, se ganó como sea. Decilo. Entonces hay algo que cambiar. Decilo. Entonces hay algo que cambiar, porque no puede ganar todos los partidos como sea. ¿Cómo ganamos? Decilo. No, no ganó como sea. Ganó con un tipo que creyó todo el partido que podía ganar el partido. Marcos Rojo. El único que jugó en los 90. Que lindo que son los violinistas. ¿Te das cuenta que dice Miau? Y Dani dice que es León. Qué lindo que son los violinistas. Por favor. Se ganó como sea. Con Rojo de 9. Hay momentos que hay que ganar como sea. Pero ¿qué? ¿Seguir ganando como sea? Hoy seguramente. Pero para qué discutimos tanto de quién va a armar el equipo. Si total va a ganar como sea. Si ganamos a Francia como sea, se va a levantar. Empieza a agarrar más fuerza. ¿El como sea? El estilo como sea. Sí. ¿Y quién lo maneja el estilo como sea? Messi, Mascherano o San Paolo. ¿Quién tiene el estilo como sea? Con la hinchada. Que se quedó cinco horas en la cancha que no la podían sacar. Tremendo. Me parece que estamos todos de acuerdo con lo que decimos que es ganar como sea. Es que en algún momento cuando se te queman los papeles, bueno, hay que ir con otra fórmula. Sí, un homenaje a Sabela. Un homenaje a Sabela. Pero bárbaro. Por eso. Pero para, para. ¿Cuándo? ¿Cuándo se te queman los papeles? Pero para, 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 Fede. Porque en el primer tiempo Argentina jugó bien. Sí. Segundo tiempo se quemaban los papeles. Mirá que fueron cinco minutos a cinco minutos contra Nigeria. Lo teníamos controlado. Estoy, Oscar, estoy más cerca, estoy más cerca esta vez, futbolísticamente hablando, en el análisis de Dani Arcucci. No. Porque el segundo tiempo para mí no fue bueno. Se sufrió contra Nigeria. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo ganamos? No. ¿Cómo ganamos el segundo tiempo? Pero entonces hay que cambiar algo. Se ganó como sea. Hay que cambiar algo. No, el primer tiempo me gustó. Hagámosle el homenaje a Sabela. Digamos algo de Sabela que convirtió en laterales a Mercado y Rojo que eran centrales. Digamos, es un fenómeno. Porque Rojo ayer, entre las cosas bien que hizo, fue ir de lateral cuando sacaron la tagrafico y meter un centro de gol para Higuaín. Digámoslo de... Sí, yo entiendo cuando decimos como sea, coincido con el cabezón. A veces hay que ganar como sea que encabezé el arquero en el último córner. A veces. Que encabezé el último... Bueno, ayer era ganar como sea porque nos íbamos a casa, Dani. Danielito, los grandes... Perdón. Los grandes filósofos... Daniel, los grandes filósofos del periodismo dicen... Dejame que te digo esto y después decís lo que quieras. No hablo más. Los grandes filósofos... No, no los voy a decir. Los grandes filósofos del periodismo dicen... Hay que jugar bien, hay que dar espectáculo, pero el partido de mañana hay que ganar como sea. ¡No! Hay que ganar siempre como sea. No me vuelvas locos. Dejá de mentir a la gente. Y la gente compra ese mensaje porque es más bonito. Somos un país gardeliano que miramos lo exterior. Lo de adentro no miramos. Si viene un chabón con traje te chorea. Es un fenómeno. Viene un chabón con más menúco que está más sucio que un mecánico. Lo echamos. No, viejo. Todo es ganar, 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 ganar. Punto. Otro conductor. Hay una contradicción. Lo estás imitando a Bilardo. No hay ninguna contradicción, Danielito. Vos sabés que es así. Porque si algo hacía Bilardo, si algo hacía Bilardo era estudiar a los rivales, estudiar el propio, armar un plan para ganar. Por supuesto. Entonces, no es como sea. Porque si entonces vamos a jugar. Listo, que arranquen Si el plan falla, tiramos otra bomba, Daniel. Hablamos sin papeles. Acabas de decir que hay que jugar a Francia de una determinada manera. Daniel, hablamos de cosas distintas. Digamos, vos me hablas de un plan de partido lo cual es así. Ahora, si faltan tres minutos y te quedas afuera de un mundial tenés que ganar aunque sea con un gol del arquero. ¿Estamos? Digamos, tampoco. A veces hay que transpirar, a veces hay que embarrarse, a veces hay que quemar el libro. Que llegue el central. Que llegue el central. Yo te pregunto. Que llegue en un partido en que no lo lográs abrir, que no lográs entrar. Que el 9 la tira por arriba al trevesaño. Que llegue el lateral y tire un centro y llegue el central de atrás. Es como sea. Es como sea. Que llegue el central vacío. Lo que sorprenda. Está planificado, Dani. Porque el lateral. Rojo había dado el pase mal. Tenemos todos los jugadores que te nombré. ¿Vos viste la jugada de atrás? Tenemos todos los jugadores que te nombré y tiras centro el 4 y hace el gol el 6. Rojo tiró para atrás con una pifia. ¿Viste la jugada de atrás como fue? Es una jugada rara. Rojo era el 3 en ese momento, cabezón. Ganamos como sea. Contra Francia hay que jugar como sea. No, no, no. Como sea. Como largó el partido. Y después sí terminar ganando. Daniel, Dani, vos interpretás mal el como sea. El como sea no es que el como sea no es que vos le vas a pegar el puntazo para arriba y a la carga barraca. Está sustentado con un juego ¿Qué pasa, Raúl, con este pibe? ¿Qué pasa, Raúl? Es el chiquitito. Mételo un corazón. Cuando uno dice como sea no es como sea jugando a la carga. Menos mal que no estamos en el balcón. Además hay un movimiento hay un movimiento a ver, rojo era el 3 no era el 6 en ese momento y es lógico el lateral izquierdo se cierre cuando lleva la pelota por la derecha la pelota viene por el sector opuesto digamos se cerró rojo y encontró la pelota para el punto penal por un movimiento de agüero también que se llevó la marca digamos hay juego en el momento que rojo hace el gol no estaba jugando el lateral estábamos jugando con 3 atrás estaba jugando de un izquierdo si querés de un izquierdo digamos es lo mismo jugaba de un izquierdo el extremo de marcador por izquierda ¿sabes cómo hervía el estadio? y había que ganar como sea fue una casualidad ganamos no sabe la gente cómo estaba Dani y ahí tenés que entender si el partido era normal o que estaba bien es muy posible que no iba a estar en esa posición para hacer el gol entonces cuando uno dice como sea porque le falta nada o vas claro pero cae lo normal era lo normal era anoche que desbordaba Pavón entraba Higuaín Agüero hacían el gol era una de las lo normal uno normal como faltaba poquito y quedabas afuera es una manera de decir como sea Dani es una manera porque se olvida que a este expuesto casi no hacen el segundo gol ¿por qué? porque lo fuimos a buscar como sea a él le molesta la palabra como sea ¿cómo te gustaría que lo diga? como sea le molesta terminemos con eso a ver ¿cómo querés? cambiemos la palabra no, no, no enano es discriminación chiquitito chiquitito no llegó a ser enanito no llegó a ser enanito no ser médico sacó el médico le pegó un tirón el médico y bueno se creció un poquito ¿querés que diga que Argentina ganó como sea Raúl? vamos a concesuar no, no, no yo te estoy preguntando a vos ¿cuál es la palabra que más te gusta? bueno, yo te digo un término yo te quiero escuchar saquemos el como sea saquemos el como sea ganó con la escuela estudiante de la plata se muere mi amigo Mauro que está mirando en este momento pero no porque la escuela de estudiantes de la plata es estudiar al rival jugar de una determinada manera de acuerdo a lo que se tiene exacto y Mercado y Rojo a ver lo que sacó lo que sacó la selección argentina el estudiante de la plata jugaba Ponce Sabela y Troviani excelente yo seguí mucho a ese estudiante Mercado y Rojo jugaban en el Mercado y Rojo jugaban en el estudiante de 2010 en un gran equipo que armó Sabela que no es reconocido como merece sí señor junto con eso Pérez también con Pérez Fernández que jugó el otro mundial claro es que si fue escuchen escuchen Raúl ahí te va a decir si fue necesario si fue necesario ganar como sea y se ganó como sea es necesario analizar qué es lo que pasó entre el penal de Mascherano y el gol de Rojo para pensar en función del partido con Francia para que no haya que ganar como sea porque es otro para ganar como sea ganar como sea eso sí no todas las veces pero ahora confirmame cómo ganamos dice acá Ruggeri que Argentina ganó como sea y yo grité el gol yo grité el gol y sabe que la gente le da una chiquitito es así la gente le da una chiquitito me quedé afónico algunos de manera con cierta hazaña pero vamos a hacer un mimo al técnico de la selección argentina vamos a mostrar algo que San Pablo dijo el año pasado por lo cual en ese momento fue muy castigado pero que sin embargo él veía que algo no estaba bien en Alemania y tuvo razón digamos le da la razón el hecho el impacto de que Alemania queda afuera en primera ronda pero si uno analiza los tres partidos de Alemania Alemania no jugó bien y si uno va para atrás en los ambitosos tampoco venía jugando bien hay una una nota de Alario y también unas palabras de San Paolo pero en noviembre de 2017 ¿en qué tiene razón? esperá, esperá esperá, esperá establezcamos bien el tema de discusión él reconoce la estructura y el orden alemán si no no dice no está es mentira no esto lo reconoce y la mentalidad además plantea una situación de gusto de gusto dice a mí no me gusta como fue Alemania yo creo que son mejores España nombró no, no individualidades España, Brasil yo creo que finalmente le dio la razón lo que pasó los hechos le dieron la razón no, no sé él habló de Chavo, yo creo que Chavo, no estoy con fe en esta claro Dani él habló primero yo también coincido que Argentina ese partido de la final mereció ganarle a Alemania no coincido que Argentina era mejor equipo tampoco hay mereciómetro para decir eso claro después porque Alemania ha jugado mal con Francia también en el mundial 2014 él destaca la estructura el trabajo la planificación la mentalidad y la mentalidad de Alemania y solamente destaca a otros países por individualidades y lo que dice totalmente respetable pero puedo no compartirlo no me gusta dice él no explica por qué no le gusta yo puedo tener una puedo sospechar por qué no le gusta pero él no dice por qué no le gusta deja de ser discutible él dijo que no le gusta no le gustaba este equipo en particular digamos y Alemania no venía bien siempre se lo vio esto está sonando está como rechinando como ruido de mentales oxidados en la cabeza y en los oídos de Dani Arcucci porque pero la realidad es que el equipo alemán Dani no daba las garantías que da casi siempre bueno eso sí es otra cosa igual no no totalmente y a ver yo por eso me asentaba más en lo que había dicho Lucas Salario pero en este concepto de San Paolo y por eso coincidía con Fede no es que él dice no me gusta Alemania porque no ha tenido recambio dice que no le gusta el estilo claro entonces es una cuestión de las menos relevantes cuando nosotros hablamos me gusta o no me gusta es totalmente subjetiva si él hubiera dicho ojo que Alemania que vino haciendo un trabajo de hace muchos años ahora no tiene una generación tan brillante ahí te digo claro si tiene razón que fue lo que dijo Alati además el Zócalo el Zócalo pregunta si le da razón yo contesto que no porque acaba de decir San Paoli igual pese a todo esto creo que estará entre los candidatos dijo o sea yo lo que no estoy de acuerdo con que haya dicho que no me gusta Alemania ¿cómo? yo no estoy de acuerdo con que él haya dicho no me gusta Alemania más allá que después de otras explicaciones vos no podés decir no me gusta Alemania no me gusta Italia fue muy crudo o sea obvio que lo podés decir me gusta el lado de chocolate me gusta el lado de los aviones no, fue muy crudo cae cae fue muy crudo con que compara con la comida para qué el gordito gordito compará con la comida todo si habla de gustos de jugadores tendría que elegir siempre Brasil pero por qué técnicamente son los mejores del mundo pero por qué va a elegir lo que vos querés no, no porque Brasil técnicamente son los mejores del mundo pero nunca ganaron todas las copas estoy de acuerdo con el CAI para qué se va o no son los brasileños los mejores técnicamente del mundo digamos la verdad o no les hago una pregunta les hago una pregunta a todos los que están ahí antes de empezar el mundial yo incluido había alguien que decía no, Alemania no, no, no Alario Alario San Paolo y Alario el loco de Alario perfecto pero los que están sentados ahí no, ninguno candidato yo lo tenía como candidato también claro, mirá cuando CAI nos pregunta que normalmente nos interpela con Argentina y con razón es decir por qué dicen que es candidato por qué si no hay argumento en cambio si había argumentos para decir que Alemania era candidato había argumentos y quedó eliminado en primera rueda el mundial es un torneo muy especial muy especial lo que pasa es que los dos últimos mundiales lo ganaron dos equipos incluida esta Alemania más allá de que coincido con San Paoli en los merecimientos de la final que los ganaron como resultado de un proceso España en 2010 Alemania en 2014 ahora los dos al año siguiente al mundial siguiente quedaron eliminados son señales de que los mundiales son torneos muy particulares el mundial de 2014 Alemania a ver salvo el 7 a 1 que fue más una desgracia de Brasil que otra cosa porque el 7 a 1 no hay 7 goles de diferencia entre Alemania y Brasil nunca y digamos el resultado fue más accidente que nunca fue una debacle brasileña más que una apuesta en alturas de Alemania digamos a mí me tocó ver en la cancha Alemania-Francia por ejemplo y ganó también con una pelota parada de Hummels un partido horrible en que Alemania jugó realmente mal y la verdad que si Francia empataba nadie podía decir absolutamente nada digo tampoco es que la rompieron y en la final tampoco la rompieron dejame con el Cholo que está por vía me está llamando hace tiempo y lo vengo postergando perdona el Cholo pero mirá que se la quedó Alemania no está bien cuando Dani escribía en el gráfico decía vía Mobicom está el Cholo ahora podemos decir porque esa marca no está claro estaba escuchado también atentamente no está más no está más no está más así que lo podemos decir no nos cobra nadie nada pero te decía que nosotros estamos analizando Alemania pero me parece que tenemos que hacerlo con nuestro concepto porque para mí y estoy de acuerdo con Dani San Pablo lo que está marcando es un gusto o sea es un gusto y una herida no me gusta tienen un modo de jugar inmodificable y además no le merecieron ganar a Argentina y le ganaron no está hablando para mí del proceso sino que tiene que ver con lo que es el estilo el estilo de juego el proceso lo destaca sí por eso y ahí eso te marca que está hablando de gustos o sea no está diciendo que Alemania es mala que los últimos cuatro años fueron malos está hablando que a él no le gusta y encima con la herida de que le ganaron a Argentina cuando no merecía y también eso suena lindo para los argentinos bueno el sacamoco de Jockey Le cuando ve a Argentina debe decir lo mismo no juega Argentina de acuerdo a lo que le gusta hacer a San Paolo y jamás lo podrá hacer hasta el final porque ha cambiado la idea o no o somos los únicos ombligos del mundo que podemos opinar del resto y el resto no opina de nosotros es una cosa insólita es insólita no le gusta Alemania no le gusta Alemania no le gusta atacar quiere ser los pasos basta con España 50 pasos laterales ganenme un partido muchachos ahí me gusta jugar feo pero ganar y no me gusta lo que juega lindo y pierden ¿qué querés que te diga? estoy cansado de perder en la vida quiero ganar en el fútbol y este hombre me está cuenteando viejo cabezón yo quiero ir con ustedes ustedes me representaron a mí el 86 90 lo del 78 no esta generación ahí me representan a ustedes viejo jugaba bárbaro y sabían a qué jugaban jugaba muy bien el 86 una testosterona terrible y jugaba no jugaba como sea jugaba muy bien y atacaba te digo los delanteros teóricamente y atacaban todos sí, Cholo no, yo no volvamos como sea por favor que lo hace enojar al chiquitito y está a punto de entregarse pero yo lo que decía Albambi es que acá acá hay una cuestión de a veces fundamentalismo yo estoy en contra de los dos fundamentalismos de él no me gusta Alemania porque yo quiero la técnica de Brasil sin respetar a Alemania y tampoco la de bueno España es tiquitiqui no hace nada porque España fue campeón del mundo o sea hace menos tiempo fue campeón de España que nosotros igual esa máxima de tiquitiqui se está tambaleando la máxima de tiquitiqui España los últimos dos torneos importantes que jugó usted la cuenta cuando pierde cuando gana no, no, no yo te digo recién hace un ratito Oscar dijo ya los equipos son más rápidos más directos pero sos muy injusto Cholo porque sos muy injusto en algo cuando pierde Simeone le caen encima y cuando ganan se cae a la boca pero pará tiquitiqui dejó de ser una máxima irrefutable dejaron Cholo Chavo eso que vos marcás yo estoy de acuerdo con vos pero en todo caso si nos ponemos de acuerdo en que eso está mal que Fede no haga la contraria no, está bien no en España pero sabés cuál es la hipocresía sabés cuál es la hipocresía que los tipos que cuestionan si el tiquitiqui el pase para los costados como hace el bambino a los tipos se les dice resultadistas y el resultadista del otro lado le pega Simeone cuando están en el suelo cuando Simeone y Bambino ganan no lo reconocen como pasa así del otro lado pero Chavo ya me parece que eso es una antigüedad no es una antigüedad pasa ahora pasa ahora Cholo no es una antigüedad pasa ahora pero nosotros podemos elevarlo nosotros podemos elevarlo mirá en Sudáfrica 2010 con Dani le hicimos una nota a Maradona una noche muy fría casi de madrugada tuvimos que esperarle y Diego ¿te acordás Dani? que nos dijo no España va para los costados hace 2000 pases y no hace un gol había arrancado más o menos después ¿cómo terminó? salió campeón del mundo está bien pero España en los últimos dos torneos importantes que jugó se fue rápido ojo con eso también y yo un entrenador trajo otro pero contemos cuando pierdo y contemos cuando gana pero no contamos todo el España que ganó la Copa del Mundo fue producto de un proceso estupendo ahora contemos todo contemos eso y contemos aquello esto de ahora Fede me tiró la debacle y no me levantó cuando anduvo bien no 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 para 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 que te quede claro para que te quede claro yo soy de los que cree que se puede ganar perder y empatar de cualquier manera de cualquier manera cuando está bien no voy a insistir con esto cuando el entrenador está convencido y logra convencer a los jugadores de cualquier modo y tenés futbolistas de alguna característica y tenés futbolistas de otra Simeone no puede jugar como juega Barcelona porque tiene otros elementos lo que te digo es que esto no es una antigüedad esto no es una antigüedad esto es muy de ahora me parece que da para analizar que en este mundial no hay equipo que se obsesionen por la tenencia más bien están obsesionados por el barrio está muy bien el tema hablar con la cuestión de los estilos lo que no entiendo muy bien es por qué llegamos a este tema ¿cuál es el estilo de Argentina? ¿cuál es el estilo de Argentina? no me encanta ¿cuál es el estilo de Argentina? porque por ahí por ahí decimos que el estilo de Argentina ¿cuál es el estilo de Argentina? ¿cuál es? ninguno ya que están dividiendo en dos aparte están dividiendo en dos es que no hay y por eso te digo ayer estábamos por ir a ver el partido Simeone no es igual que no sé que Lopetegui por ejemplo hay estilo se puede discutir sobre ello estoy hablando de la selección argentina la selección argentina lo bajé a la selección argentina de hoy Daniel ¿puede haber encontrado el estilo priorizando el arco en cero como formó para jugar un partido tan decisivo como el de ayer? que dijo hago dos líneas de cuatro y el arco en cero hasta los minutos 95 tener las posibilidades en medio gol y ganar no puede ser ese el estilo ¿cómo terminó ganándolo? ¿cómo terminó ganándolo? como sea con Higuaín como sea gol de rojo con Higuaín en la cancha Mesa Pavón Messi Agüero a la carga barraca la prioridad del arco en cero sí Daniel pero porque ¿y a la carga barraca? digo entonces ¿cuál es el estilo? no yo soy un mentiroso no no porque terminas jugando de esa manera porque Argentina me tenía que ganar porque quedaba fuera del mundial enano mentiroso sí quedaba fuera del mundial es tremendo enano mentiroso te quiero te quiero dar un abrazo a ver Raúl no no Raúl mantenés pero cuando Argentina pasó aquí ahora fuera del mundial están todos esos jugadores Daniel pero anteriormente no es como te lo dijo el CAI ¿entendés? por eso Raúl estábamos hablando del estilo el estilo de posesión el estilo de posesión versus el estilo posicional digo y terminamos diciendo bueno a la carga barraca como sea ¿de dónde está el estilo? a esto me refiero no no llega un momento en el fútbol hay una escuela que hay que decir específica pero no hay 90 minutos Dani la necesidad de que vos en el momento del partido ¿de qué estilo me hablás? no hay más estilo el jugador de fútbol empieza a correr para un lado empieza a correr para el otro empieza la desesperación los minutos ahí arriba vos fuiste jugador de menotti yo soy de todo yo tengo una bola yo quiero ganar yo me adapto pero fuiste jugador de menotti menotti te decía la pelotita al narrar el suelo había un estilo ¿sabes lo que decía Flaco? ¿sabes lo que decía Flaco en un momento? a los 40 minutos 38 minutos vos no ganás el partido si quiere ganar eso está fuera eso lo hace todo eso es fútbol no hay que perder claro sí, cholo no hay que perder no, pero es que ahí me parece ahí me parece con cariño cuando Dani mete violín porque en el minuto 90-91 el área se pega de punta para arriba eso es jugar bien también no hay que salir jugando como un salamín o sea y Dani lo sabe para que pueda potenciar un poco el personaje pero escuchá escuchá yo creo que hasta eso cambió Argentina hasta eso cambió viste que le iba al arquero yo creo que no salieron ni una dividía y el partido que viene son rápidos arriba hay que hacer algo parecido ir a buscar el rebote ir a buscar la segunda jugada ahora una cosa porque las canchas yo les digo que tengo la posibilidad de entrar que hacemos de ahí adentro rapidísimo pisé ahora un ratito anoche que me quedé después del partido me metí en el arco donde hicimos el gol todo y es terrible es dura durita entonces pica y sale rápido y la mojan le tiran agua de todos lados yo lo que digo a los jugadores como les vengo diciendo ojo cuando la tiran para atrás que no vaya para dentro del arco que la tiran a los costados de última la tira al corner la tira pero no se la saquen no vaya a la línea si ellos pueden y anticipan la jugada y la pueden tirar ellos de tres cuartos podemos llegar al área y la peleamos más allá en el área el arquero cae en la mitad de la cancha cae la mitad de la cancha y otra vez pelea bueno pero eso por eso es el riesgo ayer Armani sacó todo largo y muchas a Messi y en general también muchas a Messi a la derecha y muchas a los rivales también perdón acá también muchachos no hay altura para buscar no pero hablemos del cambio como decirlo a ver un cambio sustancial de aquella metodología ortodoxa por el juego en donde termina sufriendo Caballero el gol en contra o el gol de Croacia el primero a este Armani que tiraba todo largo es decir esto estaba hablado no es que surgió en el momento muchachos juguemos de otra manera se generaba se generaba en el estadio una inquietud cada vez que la sacaba esperá esperá Dani de Cholo no digo que ese cambio que marca el negro y que se vio claramente también tiene que ver con la inteligencia o sea si vos vas para un lugar y ves que te chocás cambia porque si no sos un obstinado pero escuchame Cholo pero Cholo pero Cholo escuchen claro escuchen negro vos también que te metes con leche para branquearlo el jugador una vez que está en la cancha el técnico le puede decir un montón de cosas pero decide el jugador porque él es el que ve si puede salir jugando y si no entonces los mejores centrales los mejores son los que saben si la tienen que tirar arriba en el momento totalmente o si la tienen que parar y jugar es muy simple eso claramente ahora si el entrenador viene y me dice me dice le dice a Otamendi a Rojo no tienen que salir jugando todas el rival que te cree que se va a quedar mirando como sale Otamendi Rojo salgan y le pegan no los van a ir encima y yo no entiendo esas que se ponen a los costados vienen Macherano vienen todos y los vienen encima y tratan de salir jugando en esa hay que decirle muchachos vayan todos para la mitad que vamos a jugar a buscar la segunda jugada totalmente además Oscar ningún técnico va a ser tan obstinado lo acaba de decir Raúl Menotti con el estilo Menotti que él lo tuvo en el minuto 80 decir muchachos vamos a ganar como podamos dale te puedo contar algo por eso yo decía Chavo Chavo por eso yo decía el primer partido se acuerdan con Mesa que se instaló a la derecha y Salvio venía y chocaba Mesa Salvio y del otro lado exactamente lo mismo parecido entonces yo lo que decía Mesa nos demostró a nosotros que vimos de Mesa en el partido con España que fue terrible para Argentina pero dentro del pibe lo destacamos porque el pibe se iba para el medio se iba para la izquierda se juntaba ahí en el medio para jugar y ahora lo tenía Messi entonces no hizo ninguna diagonal y apareció por el otro lado se quedó muy estancado esas son las cosas no pero eso cuando te quedas muy estancado así yo creo que son órdenes que dan y al ser pibe y al ser pibe vos la respetás la soberanía se arrasaba en el primer partido y viste lo respetás y no tenés esa rebeldía de irte para el medio y agarrarle y encararlo gambetearlo entonces perdimos a Mesa perdimos a Salvio porque chocaban ahí los de Islandia sacaron un punto no lo sacaron a nosotros le gané le gané a Nigeria que malísimo le gané a Nigeria le gané a Nigeria los tres centrales los tres centrales de atrás si yo estoy clasificándome clasificándome en un mundial lo que hablaríamos de nosotros si nos pasa en un mundial tira al centro al cuatro viene un central estaba el central solo con uno que le cerró estaba el Kun dando vueltas por ahí no había ningún defensor es insólito una de las cosas Chavo que comentábamos y tiene razón lo que dice Oscar no era solo que estabas quedando eliminado era contra quién estabas quedando eliminado porque el comentario era permanentemente mirá contra qué rival estamos quedando eliminado no es menospreciar a Nigeria sino ponerlo en su lugar y algo que se veía de antes era un equipo muy flojo era un equipo muy flojo quería contarle algo ya quedó medio viejo pero quería contarle algo a Cassini un día le pregunté a Menotti Menotti puso faltando 10 minutos para terminar un partido un partido de Santa Fe con Unión que ganaba 1 a 0 con un gol del lateral Martínez ¿qué dirigía Menotti? Jorge Martínez Independiente entonces ganaba Independiente 1 a 0 un gol a lo Menotti con un lateral lanzado llegando a posición de gol y faltaban 10 minutos Independiente estaba medio apretado entonces saca Usuriaga y pone a Coco Reynoso el que jugó en Racing tuvo un paso por Independiente lo sacó Maradona termina el partido y le pregunto le digo César este cambio que hiciste fue en medio del otro palo y me dice cuando faltan menos de 10 minutos vale todo Menotti ¿por qué no va a la UFS? entonces digo por eso digo a veces hay que escuchar cada cosa somos los periodistas te cuento una de capas somos los periodistas te cuento una de capas muy buena me guiñó el ojo y se rió ganó el partido 1 a 6 él siempre te decía el flaco vos jugaste ese partido me parece claro que sí él siempre te decía Iván 40 minutos deja de tocar la pelota tirala dentro del área a ver si se desmaya alguien y hacemos un gol ¿qué es eso? hay una del 86 hay una del 86 que viene a cuento de lo que ustedes decían que Daniel seguramente la sabe porque estábamos juntos en Puebla y el Cholo se lo habrán contado o lo habrá escuchado segundo partido Oscar contra Italia en Puebla un penal inventado te acordás pegó la mano a Burro empató Alto Belli Argentina con el gran gol de Maradona contra Gali en un momento Borghi que es un jugador predilecto de Bilardo un amigo aparte sensacional con 20 años la cabeza fresca le dijo Borghi Borghi miraba miraba el Borghi corré al 3 ¿quién? el 3 Cabrini más corré lo vos le dijo no jugó nunca más entonces ahí vi la indicación por eso en la Eurocopa 2004 una cosa dijo Simeone hace un poquito yo fui a cubrirla por Fox con Juan Pablo Borghi y Grecia fue campeón que yo hinchaba para Grecia un equipo un periodista que ustedes conocen Santiago Seguro en el diario del país puso en la tapa un gran periodista pero un gran criminal poniendo títulos dijo si Grecia sale campeón me suicido y Grecia le ganó haciendo 5 hombre a hombre le ganó a República Checa de un sanatero de pelo blanco con todo eso de esa sanata de Checo y le ganó al Portugal de Ronaldo con el popular escolar el gol de Jaristea yo le cantaba la canción y Vargas se enrollaba en el asiento y se quería ganar 1 a 0 ganó sin pegar patada al equipo de Otto Rehagel y Simeone hizo la apología de eso lo mataron a ese equipo que no pegaba patada que jugaba con dos con escarbadientes y una servilleta contra los grandes imperios perdón me lo están dejando mal acá yo respeto tu opinión aunque en general respeto tu opinión en general disiento juegue si quiere ganar vos se saque si quiere ganar pero me parece que con Grecia de 2004 se te va a la mano con Grecia de 2004 se te va a la mano no, no, no Nico Polines no, no para nada a ver vale todos los acá me pregunta Oscar por qué no, no pero Grecia 2004 incluso para el fútbol Grecia 2004 puede no gustarte pero digamos no mató a nadie ganó un campeonato contra el deseo de los demás el amigo seguró la Yavana dijo si sale campeón es un suicidio para el fútbol yo creo que se pegó un roti ya porque es imposible que lo tenga Cholo te tengo que despedir seguís ahí el laburo que están haciendo es fantástico Cholo querido querés decir algo más me dejá decir algo no sé les pido disculpas si ya tocaron el tema y avísame pero anoche cuando terminó el partido hicimos los distintos programas y demás apareció ya un audio viral que ya superó a ver los límites se van corriendo todo el tiempo no sé si hablaron de esto no, no, no bueno el audio marcaba le voy a decir con todas las letras que se había muerto Maradona y desde ese lugar se empezó a chequear y esto afortunadamente no fue así pero ya estamos en mano de graciosos la palabra más que mejor la define sería HDP HDP correcto pero estamos generando una situación en el mundial de los virales como definió Dani que va corriendo el límite momento a momento ya no es un falso Ansaldi que habla de la intimidad de los jugadores ya no es un humorista que emita a un técnico sino que es un pedazo de mal tipo que mata a Maradona y que después Diego lo demitió escuché un audio en la página de Dani y demás pero me parece que no digo más allá que todos sabemos la información no lo podemos dejar pasar y definirlo de ese modo no hay otras palabras buen laburo Cholo abrazo enorme chau Cholo abrazo para todos chau chau Cholo suerte en ese pueblo anda a comer que te cierran ya querés decir algo Dani sobre el tema ¿cuándo venís a visitarme Cabezón? querés hablar sobre Maradona Dani? no, no creo lo siento por vos no creo que vaya por allá vení Cabezón que explota esto vení está bueno no, no que el otro que el conductor que el conductor nuestro está enamorado de todo lo que ve acá ¿estuvimos ahora en la ciudad? no está bien si tenemos nosotros todos me dicen el río mirá el río que tienen esto le digo el delta nuestro vengan a ver pero si son de departamento ustedes vayan al delta miren el delta el otro no, íbamos caminando íbamos caminando y dice el peladito dice ¿quién es el peladito? el agua está más clara terrible el agua está más clara que la nuestra pero no es necesario compararlo terrible marrón negra como la nuestra pero no es necesario compararlo pero es una San Petersburgo es una de las ciudades históricas el pollo vamos caminando y dice mirá este edificio le digo pero tenemos dos millones de edificios así el pollo bueno, pero hay una cuestión no, tienes el arquitecto el pollo dejalo pero tiene una historia de Pedro el Grande no leíste nada de Pedro el Grande ¿para qué voy a leer el Pedro el Grande? hay que vivir ahora para adelante pero el grande es troglio nos mintieron ¿sabes lo que nos mintieron a nosotros? o Marcieta nos recontra mintieron pero nos recontra mintieron ¿cómo sabemos? si no hay nadie ninguno vivo es la historia acá en Moscú tenés la historia reciente los edificios de Lenin las siete hermanas de Lenin ¿qué hizo? los edificios la cultura hay una cuestión de cultura los edificios son todos iguales los edificios ahora lo están pintando era el comunismo bueno, pero tenés los Ares la época de los Ares después tenés la época soviética del comunismo después la perestroita yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo va a venir mi señora vamos a ir a dice que quiere conocer la ciudad le dije conocela bien porque yo a este país no vuelvo nunca así que conocé todos los rincones las iglesias todas esas torres que hay pintadas de dorado toda esa conozco en todo porque yo no vengo más pero es hermoso para venir yo te quiero volver escuchame hay una cosa ¿qué vas a volver? ¿a dónde vas a volver? tengo ganas de volver a descansar ¿vás a pasear con tu mujer? a descansar acá vení en invierno vas a ver cómo vas a dormir me gusta el frío me gusta cinco meses seguido con nieve como no hice bajo cero no podía a ningún lado este lugar con nieve es hermoso no, es hermoso enamorado de un edificio pero vos no vas a ir viste lo que tenemos ahí enfrente vos no vas a ir con el barquito a los fiordos ¿por qué no vas al tigre a comer a los fiordos de Noruega? pero es que voy si yo me voy al lado de tigre voy voy al barco acá con el amigo voy al barco de la amiga agarra el barco acá y acá intenta comer en lugar de ir a los fiordos de Noruega y Dinamarca al tigre dale papá vos de que vivía ahí por ATC ahí atrás de ATC ATC escuchame ATC ¿sabes cómo voy al tigre a pescar? ATC ¿sabes cómo voy a al tigre a gran cal? que agarra el tigre a tener todo bien ahí le puede Dani me podés hablar de Maradona no estamos hablando mal de Argentina por hablar bien de Rusia chau pero tampoco la locura tampoco la locura está linda la ciudad está linda acá es hermosa Nisni es hermosa escucha a la vereda ¿en dónde? toda rota la vereda no toda rota la vereda le saqué foto esperá a la pausa esperá hay botella ¿qué? ¿nos vamos? hay botella tirada lo filmé que un 10 puede jugar para otro 10 el Huawei Mate 10 Lite se brinda te brinda en realidad todas las estadísticas de Leo Messi mirá me acompaña por favor Leo Messi contra Nigeria hizo un gol golazo dio 46 pases correctos el 78% de efectividad tuvo la pelota 2 minutos 18 segundos en total creó dos situaciones de gol remató al arco de los dos remates los dos fueron al arco o sea un 100% de efectividad su mejor combinación de pases con Vanega le dio 15 pases a Vanega Vanega le dio 10 pases a Messi 73 veces tocó la pelota Messi acá tenemos la zona donde jugó siempre hacia la más bien levemente recostado a la derecha acá jugó de la mitad de la cancha hacia adelante ¿te acordás vos que acá le digo que en otros partidos lo vimos un poquitito más atrás no estaba como corrido más allá del mapa de calor bueno acá está un poquito más arriba o sea jugó más adelantado a mí el primer tiempo de él a mí me gustó me encantó a mí me gustó como jugó en general lo vi distinto lo vi con otra predisposición y lo vi con mucha personalidad viste cosa que le había pasado al partido anterior no sé que le había pasado al partido anterior yo lo único que le recrimino más allá de lo mal que jugó en los partidos anteriores eso le puede pasar cualquiera puede jugar más él no ha venido a la conferencia de prensa el sábado a mí eso me pareció me pareció un error digamos ¿no? me pareció un error debió haber ido el lugar de vida Mascherano y Messi hubiesen dado un poco más de tranquilidad hubiesen dado una voz más potente a Servi de Messi más allá de lo que todos vimos que es lo indiscutible lo extraordinario que es el doble control que hace es impresionante con el muslo y con el pie con el pie ya le saca un metro en el aire al marcador y además define de derecha eso sí hasta me da pudor hablar de eso porque es el sumum del fútbol eso lo puede hacer él y el que estaba sentado arriba de Remera Azul exacto eso dona hasta hablando me da pudor después vamos lo más terrenal que ahí sí podemos yo le vi la actitud el ojo el ojo de tigre como decía Rocky Balboa ayer se lo vi y eso es lo que le reclama a la gente o el periodista lo que supuestamente podría ser sin mayor esfuerzo que querer hacerlo exacto no hace falta ser el mejor del mundo para tener ojo de tigre ¿se entiende? él además de ser el mejor del mundo y hacer cosas brillantes sensacionales como la que hizo en el gol además tuvo ayer el ojo de tigre el espíritu que necesitábamos hola yo sé que es muy chiquito ahora pero sigue pateando un poco largo que quiere hablar Oscar desde hace rato si quiere hablar saben lo no no sobre el tema quiero que me hable el chiquitito que quiero que me hable no no ya está va a estar el delta de los barcos quiero que me hable de Maradona quiero que me hable de Maradona Arcucci dejalo que hable de Maradona un poco a ver como está para que voy a hablar está hablando de Messi Oscar para que voy a hablar de Messi del tema que estaban hablando que quiero agregar saben lo que me parece a mí que que jugó el primer tiempo que tuvo para mí muy bueno desde Jack el mejor partido pero después cuando cae yo digo si está Mascherano que el que convivió no sé cuántos años en el Barcelona que comúnmente son los son los que hablan como no le pega un grito Mache y le dice toma la pelota agarrala que te necesitamos dale dale la perdé dale dale volvé la agarrar porque no pero yo quiero que se enoje más Mascherano porque después se arreglan después se abrazan en la concentración después no pasa nada pero que se enoje un poco más cuando se les cae cuando por ahí ve que no no agarramos la pelota y se se empieza a correr a la derecha se empieza a correr a la izquierda Mascherano le tiene que gritar porque es un tipo que menos que tenemos y un tipo clave clave bueno tiene que hacer todo si es el último mundial tienen que hacer todo estos pibes lo que está diciendo Oscar lo que está diciendo Oscar a ver lo que tiene que hacer vos y concentrado también lo que hacen todos los demás lo que dejan hacer los demás sí señor sí señor a ver sí y más en el puesto que está él que ve cuando estamos preocupados en lo que haces vos terminás siendo macana no 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 porque yo no te dije que le hable a cada uno te dije que le hable a un tipo en especial que es a este ayer no jugó bien que tiene que meterse en el par ¿cómo? que ayer para mí perdóneme capitán campeón del mundo que usted palabra santa no que capitán no era y yo también considero que usted palabra santa pero así chiquito déjame decirte para mí Mascherano ayer no jugó bien no jugó bien Mascherano ayer entregó muy mal la pelota está bien negro sí está bien perdió pelota perdió pelota pero está analizando el partido como si fuera la cuarta fecha del torneo les estoy diciendo les estoy diciendo otra cosa más allá que después podemos analizar si jugó bien si jugó mal yo para mí jugó mal ahí bien para mí bien no porque decí mal si quiere decir bien grita como un loco que va a decir te dice bien que lo decí mal es increíble y saben y saben por qué lo destaco a Mascherano porque hasta que llegó a Rusia era central para el técnico se autopuso no juega en el medio no juega en el medio si va a jugar juega de central que decíamos nosotros en el programa siempre si juega Mascherano tiene que jugar de 5 sino que se vaya al banco no decíamos así caí vos sí lo decías entonces le sacaron autoridad y el tipo se puso la camiseta salió y está jugando se puso solo a ese Mascherano a ese Mascherano le exijo le exijo que cuando Messi lo perdemos 5 o 10 minutos le exijo que él lo meta en el partido otra vez porque es el que tiene más autoridad para hablarle a Messi yo creo que el entrenador perdóname Dani yo creo que el entrenador lo quiere decir es el cabezón Ruggieri no pida al entrenador de afuera no pida al entrenador de afuera que no lo escuchamos adentro no lo escuchamos adentro si no habla que lo vas a escuchar si no sabe lo que voy a decir digo yo creo que el entrenador habló de Mascherano de sacarlo o ponerlo de defensor o llevarlo al banco antes de conocerlo antes de convivir con él yo creo que el gran error del entrenador fue ese pero Chavo es un error me estás diciendo un error grave es un error grave es un error incipiante sí porque después cuando lo conoció cuando lo tuvo cuando convivió con Mascherano se dio cuenta que ese planteo sin Mascherano por supuesto sin Messi en la cancha pero digo sin Mascherano no es igual le costó mucho darse cuenta se dio cuenta que lo necesitaba se dio cuenta que lo necesitaba primero lo necesitaba por eso cuando dijo que era defensor habló yo creo que se equivocó yo de todas maneras de todas maneras Chavo me parece me parece que el entrenador tenía en la cabeza que de 5 jugaba Vanega exactamente que el 5 de él era Vanega para mí sí sí lo dijo además y después se dio cuenta que por ahí no le alcanzaba con este Vanega no le alcanzaba para frenar a todo para recuperar pelotas para ocupar espacio para cuando los centrales los abrían el otro día que jugamos con línea de tren Mascherano meterse No, Bigly va a arrancar no Vanega Vanega al lado Bigly va a arrancar pero no es así pero originalmente Bambino en la época en que en la época en que Mascherano no era ¿cómo? No, que ¿qué? A ver quiero bajar el tono porque después me dicen ustedes ustedes no lo querían negro ¿qué querés decir vos? que no lo querían a Mascherano yo quiero decir lo que quiero yo pero ustedes me hacen quedar como un loco porque grito yo y me interrumpen y son chicaneros entonces yo grito y después todo el mundo me dice mi tía mi mamá todo que soy un loco no, ustedes son locos ¿cómo van las empanadas? mi hijo está esperando ¿cómo están las empanadas? las empanadas están muy bien ¿y los pollos? para que mande un mensaje mi hijo ¿por qué no me ponchaba el director que estaba por sacar una foto? le digo para, esto es una locura todas presiones presión, presión, presión mi hijo no puedo laburar así hay que decir la Pamela que te deja hablar un poquito en tu casa no ustedes son ¿hablar en tu casa para que tu hijo te saque una foto? pero ese es otro tema para porque no es todo Heidi se dio cuenta después que lo necesitaba porque lo vio en campo muchachos el error es de ustedes para mí dejame terminar la idea y después yo acepto la tuya ¿cómo un entrenador se va a dar cuenta de Mascherano por 10 días? Mascherano es un jugador histórico que me doy cuenta yo viéndolo desde mi casa la situación era que no lo quería poner por cuestiones futbolísticas no estoy hablando de cosas malas ni feas ni extra futbolísticas por cuestiones futbolísticas porque no juega en el Barcelona hace dos años en ese puesto lo quería poner o de marcador central o mandarlo al banco lo que sucede no es que se dio cuenta que jugaba bien toda la vida vio como jugaba Mascherano se dio cuenta el peso que tiene adentro del plantel y no lo pudo dejar afuera ustedes no lo quieren decir yo lo digo en mi opinión ¿Vos estás diciendo que Mascherano se puso solo y que armó la lista a él? No, no que se puso solo yo no hablé de lista estoy hablando de Mascherano se puso solo yo coincido yo coincido ¿y qué te estoy diciendo? la personalidad claro que es un elogio ¿es un elogio? como una crítica a San Paolo no muchachos obviamente que sí vos decís que que Mascherano le dijo tenés que poner en la lista nadie dice así literal y además si le dice después se dio cuenta se dio cuenta a San Paolo si él le dice yo te puedo decir poneme acá y vos me decís acá y no me pongo es tu palabra contra la mía entonces coincido plenamente con lo que decís no se dio cuenta de lo futbolístico de lo futbolístico es una obligación de un entrenador ver quién es Mascherano se dio cuenta que por peso específico por carácter y muchas cosas que componen un jugador de fútbol más allá de la pelotita no lo podía dejar afuera este es el punto por eso es un error de principiante es claro del técnico que me han costado creer en el camino de San Paolo que es que hay algunas cosas que son muy evidentes y me cuesta creer que un entrenador no las haya podido advertir con alteración ¿quién me llamó de los dos? ¿Dani o...? Mirá que tú giras No, no que decía esto por lo que estaban charlando recién los dos Fedes y lo que planteó Oscar me da la sensación que fuera de la cancha sucede algo con Mascherano y Messi que es inverso a lo que sucede en la cancha Mascherano se lleva las marcas o sea todo el mundo da a Mascherano como el ideólogo de todo de todo de armar los equipos de armar los grupos de armar el plantel de formar de quién maneja Messi no hace nada ¿no? Se lleva me parece que se lleva las marcas se lleva las marcas Mascherano es más fácil hablar de Mascherano que hablar de Messi incluso por eso a eso voy chau a eso voy entonces estamos todos con Mascherano Mascherano se puso solo Mascherano Messi también más vale que se haya puesto solo es Messi pero tiene mucho que ver seguramente Messi en la presencia de Mascherano no es Mascherano que se pone él en todo caso yo quería preguntarle a Oscar si a mí me dan la posibilidad de armar el equipo yo me pongo ¿por qué pensás que Mascherano no le dice nada a Messi o si se lo dice y ustedes no lo escuchan o qué porque me llama la atención porque Mascherano es un poco en general un poco la cabeza de todo eso y vos pensás que no le dice yo cae primero que lo vi a Mascherano por ejemplo hacerle en el primer partido no perdón en el segundo partido fue si le hacía señas a Mercado y a Salvio que le estaban tomando que le estaban agarrando la espada no señas le hablaba y le gritaba a Mercado y Mercado a Salvio que le decía volvé ponete para marcar pero no veo que le haga a Messi no veo que le haga por ahí no le hace gesto por ahí le habla y no lo veo yo pero viste se tiene que acercar dijo el negro recién Mascherano tiene personalidad ¿no? dijiste negro si pero claro que es indudable eso a ver uno nunca criticó entonces entonces yo le pido yo le pido porque ahora empieza el mundial ahora empieza el verdadero mundial 90 minutos te levantaste mal un día te fuiste para tu casa y tenés que esperar 4 años para volver a jugar otro mundial entonces yo les pido a este Mascherano te vuelvo a repetir que cuando perdemos a Messi esos 5 10 minutos que se descontrola el equipo y la pelota no pasa mal no la agarra él que lo tiene que meter en el partido y lo tiene que meter ¿sabes como se lo mete en el partido? agarrando la pelota y dásela y están con 3 tipos marcándolo estoy con 3 Mascher agárralo igual loco agárralo igual te la sacas no importa te la vamos a seguir dando así te metes en el partido cabezón esa falta de esos pasecitos viste esos pasecitos que a veces viene Messi se la dan y toca intrascendido cabezón claro coincide me te ocurrió una pausa ese pasecito se va metiendo de a poquito pará con las pausas me voy a la pausa dale se salvaron varios regol de Marquito Rojo el pibe de los astilleros zafó ¿no? el barrio es el triunfo el triunfo el peligro el peligro es sobre la ruta 2 Florencio Valera Bosque hace poco Marcos Rojo pocos días antes de viajar al mundial posteó una historia de Instagram en su barrio y decía triunfo y mostrando la parada del micro se llama Faustino Marcos Alberto Rojo te digo más el papá Tití jugaba en Estrella Bericio exactamente en la liga amateur platense no podías pasar ni cerca un criminal sangre un criminal jugó como una final Marcos Rojo puso una foto que jugó como una final rojo por suerte hay quien pone muy bien totalmente si jugaron los jugadores históricos finalmente dieron la talla me parece por lo menos si si Vanega puso el juego y Rojo puso una garra fuera de lo común cuando digo que dieron la talla cuando digo que dieron la talla no me refiero cuando digo que dieron la talla no me refiero únicamente al resultado final que seguramente si no hubiera sido el que fue hubiese cambiado y estaríamos hoy analizando el 38-38 pero ahora pero digo el gol de Rojo el gol de Rojo hace que luzca más lo que los jugadores pusieron pusieron lo que lo que hay el plus que hay que poner en una situación como la de ayer paso a paso primera ronda ¿qué le pasó? ¿puedes hacer una pregunta? vale le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta a los periodistas quiero que me contesten pero muy bien Raúl quiero que me contesten con la mano del corazón 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 pedí el título en algunos momentos patéticas en algunos casos el audio de un técnico el audio de un jugador pará 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 no termine después te acaso lo que quieras y yo te cuente ahora hay más audio de jugadores y más audio de personas y hay muchos que se han inventado si le digo fue inventado hay muchos que pueden ser inventados también pero yo te digo cosas que uno ha visto que ha visto y que se han dicho ¿dónde? que uno a mí los audios puede o no puede ser de uno o de otro ¿está bien? yo te hablo de lo que yo veo y lo que yo he escuchado porque lo estaba mirando digo con respecto a todo eso cuando le llega el jugador y después el jugador cuando pasa el tascó por ejemplo no lo quiero decir porque si no te vas a tirar contra él pero es eso le estoy contestando a este que me está diciendo ¿no? cuando pasan cosas en programas de televisivos que son duros pero él engloba a todos que son duros yo hablo con el tema del jugador ¿qué pasa si el jugador? no por eso yo te lo hago una pregunta yo no estoy hablando que lo hiciste vos ni el Bambi ni nada porque nosotros en algunas cosas somos bastante respetuosos después me dejas contestar si no si así como siempre no digo cuando el jugador después sale y contesta cuando yo te digo espera agazapado y después cuando ataca hay que bancársela te voy a contestar esa pregunta no te hago nada más porque fue don Duro te voy a contestar te voy a contestar te voy a contestar pero entendé que no lo digo porque vos hayas dicho nada más lo he contestado periodismo 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 no es hacer un minuto de silencio porque el equipo jugó mal pero tampoco es abrazarse con Messi ninguna de las dos cosas periodismo ¿está claro? ¿está bien? ¿está claro? dale, enséñame la ética ¿a vos te molesta hace el minuto de silencio pero no el abrazo con Messi que tampoco es periodista y está tan mal con una cosa como la otra lo que está bueno es hacer el laburo como lo hacemos nosotros si juega mal déjame terminar pero ¿quién hizo las dos cosas? que son los dos extremos claro, bueno por eso pero las dos cosas la otra es una periodista está mi laburo de decir si jugaste mal jugaste mal y bancaste la crítica si jugaste bien si jugaste bien hay una idea buena porque jugaste bien te hago esta pregunta y vamos al corte hay que bancársela hay que bancársela si el partido que se jugó tal cual como se jugó ayer si y en vez de hacer el gol a los 80 iba a ser bravo no sé si el gol no estaríamos diciendo lo mismo no, claro pero bueno pero entendéis ¿verdad por qué? entonces cómo se manipula todo lo que pasa es que el equipo no me contesta lo que pasa es que el equipo jugó no jugó bien en segundo tiempo sí pero ¿qué estaríamos diciendo? yo le contesté no escribí a nadie le contesté los muchachos en Moscú un abrazo grande a ellos el programa se terminó chau que tengan un buen día una buena noche chau quiero mandar un saludo y la más absoluta solidaridad a los 354 despedidos de la agencia TELAM un abrazo para ellos son colegas estar en ese lugar es muy feo esto es una rueda a veces te puede tocar a vos hoy le tocó a ellos un abrazo a mi gran amigo Alejandro Regado Morales un saludo para ellos chau que la pasen bien que tengan un gran día yo trabajaría sobre este equipo y después en el segundo tiempo le metes esos esos pibes que están fresquitos como entró Pagón anoche que la verdad que entró bien lo que ustedes quieran si no está yendo mal por izquierda hace un cambio táctico y cambian por izquierda para corregir pero por qué tocar si fue primer tiempo muy bueno después nos caemos tenemos que solucionar eso algo nos está pasando que perdemos la pelota no sé si es físico si no sé de la cabeza algo nos pasa que empiecen a perder Vanega no la agarra Enzo Pérez no la agarra y empieza a agarrar Mascherano y los centrales y ahí empezamos el lío porque los centrales y lo hablo porque me tocó empezamos a mirar para tirar pelotazos y ahí empezamos a errar y hubo mucho pase errado no forzado pero no sé que hay que los chicas estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís porque aparte de eso esos 11 que entraron a jugar el partido se estaban jugando todo todo o nada venía una cosa ahora entonces cuando vos pusiste la carita a jugar ese partido y respondiste y se dio un resultado me parece hasta injusto sacar algunos porque para otro partido no me parece justo lo que pasa muchachos Kai Kai perdoname Oscar y ahí te escucho yo también creo que el espíritu argentino apareció más que nada no es por ser justo o injusto Kai por ahí el técnico como decía el bambino observa algunas cuestiones que tienen que ver con lo estratégico de acuerdo al rival y conviene cambiar acá no es si te saca vos no no San Paoli dijo en la conferencia de prensa ayer que va a jugar y habrá cambios de acuerdo al rival y Francia es diferente a Nigeria Kai va a cambiar pero bambi bambi estos 11 lo sacaron lo sacaron a flota hay que hacerse amigo de los 11 dejemos a los 11 no es fácil no es fácil sacar no lo veo no sé no estás hablando de dejen los car dejen los car dejen los car que quiere opinar es una locura es una locura que termine que termine este mundial por favor que quiero estar ahí y venía y miralo a la cara vení negro vení a cabo vengan acá todo el grupo estamos muy bien vengan acá vengan acá para los últimos vení para los últimos partidos yo voy con los que mis amigos yo vuelvo a repetir no vuelvo a repetir ustedes saben el partido más allá de que el rival no era flojo saben el partido que les tocó jugar a estos jugadores sí eso sí eso sí estaban agazapados estaban agazapados esperando a ver qué pasaba si pasaba seguimos si no pasaba era una sangría sí tal cual tal cual se bancaron la noche anterior la noche la noche anterior estos pibes sabés cuánto por más que me digan no pero este tiene 100 partidos 200 partidos se despertaron no durmieron no durmieron se levantaron a la mañana temprano entonces pusieron la cara ahí lo sacaron adelante pero no te parece que tiene que meterle más en lo táctico a ver encontrar mirar el video que se pongan a mirar el video de los dos tiempos por qué perdemos la pelota por qué no agarramos la pelota y por qué la agarran los que no la tienen que agarrar y corregir eso porque me pones me pones a pavón que yo ya lo dije que para mí el pibe entra y parece que está jugando en la cancha de boca no le hace nada pero el pibe le va a pasar lo mismo porque si perdemos la pelota le va a pasar lo mismo estando pavón o no estando pavón tenemos que conseguir que por lo menos esa media hora que jugó el primer tiempo Argentina muy bien logremos jugar una media hora en el segundo tiempo complementa un poco ahí sí estamos en presencia de un buen equipo como para pelear permíteme complementar un poco lo que dice Oscar Chavo si no parece que queda en palabras nada más eso de que el triunfo no tape lo que hay que todavía corregir en definitiva es mejorar en definitiva es optimizar o sea se reconoce lo que se hizo el esfuerzo pero que no te tape porque ojo entre el penal de Mascherano y el gol de Rojo si el partido terminaba con Higuaín tirándola por arriba al travesaño el análisis que estamos haciendo iba a ser diferente seguramente no debe ser diferente de lo que pasó en ese rato en el segundo tiempo estás hablando de un equipo eliminado del Mundial digamos la cabeza ahí juega un papel que no va a jugar ahora y bueno a ver Cholo sí Cholo no que a ver me parece que hay esos dos puntos de análisis son obviamente válidos y hay un primer tiempo bueno de Argentina y a Di María que es el jugador que nosotros vemos que no terminó de encajar y pedíamos que entraba Pagón lo hizo bien el primer tiempo y esa jugada no pasó pero pudo haber sido trascendental ahora yo lo que me resisto es a pensar que porque dieron la cara tienen que jugar más allá que respeto lo que dice el Kai tiene que ver también con el liderazgo y con el merezco de un grupo yo creo que si hay que cambiar si ya está dieron la cara y se llevaron la foto ganadora y el aplauso de todos ahora hay que empezar también en este partido más allá de la cuestión del guía espiritual que a los que confió y fueron a poner la cara después ganaron parece que ahora hay que ganar otro partido ¿y qué? ¿no está en condiciones de poder ganarlo lo mismo? no es culpa para nadie Kai ¿eh? sí, sí, Kai no estoy diciendo otra cosa si vos ves si vos ves llegado el caso no lo tengo claro pero llegado el caso que Pagón te puede hacer mal hacer la defensa rival que Di María no creo que es acatarse a que Di María jugó este partido a eso me refiero Cholo yo creo que hay un elemento hay un elemento acá a mí me interesa la opinión de Raúl y la opinión de Oscar sobremanera en esto porque yo estoy de acuerdo en el segundo tiempo Argentina no jugó tan bien como el primero yo me quedé muy solo ayer creo que ayer en el momento en que las papas quemaban se la daban a Mascherano para mí jugó un partido bárbaro aún en los errores Mascherano porque agarraba la pelota cuando era una papa caliente se la daban siempre a él cuando los otros les temblaban un poquito las piernas pero no importa no quiero ir a eso no, no, no no les temblaba las piernas nada bueno, bueno, bueno no, no al que menos le temblaba el pulso en a Mascherano o en el que más confiaba no, tampoco no, no pero porque 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 es el momento es el que quiere abrazarlo a los jugadores es el momento muy bien Raúl muy bien Raúl muy bien Raúl pero no nos vayamos de temas porque quiero a los otros yo creo que el equipo rival cuando lo agarró a Vanegas porque era el que estaba manejando el partido pues vos son tarados los otros no sabes que Vanegas y bueno ¿a quién lo dejaron libre? a Mascherano? claro y a él al tener la pelota bueno, no tiene la misma utilidad que tiene en este caso Vanegas nada más que eso pero la gente estamos hablando lo mismo ¿y a quién le temblaba la pierna? a los que no la agarraban ¿a quién? o los coló y ayer para mí a ninguno en el segundo tiempo Messi la tocó menos Vanegas la tocó menos Messi no le temblan las piernas a Raúl digo que le tenía más confianza yo quiero no estoy hablando mal de lo demás quiero valorar el partido en el segundo tiempo de Mascherano ahora sí lo puedo decir quiero que más clara la situación cuando va hablando más claro y más honesto no es hablar de lo demás lo que dijo él que abrazase con un jugador pero bueno ¿qué me importa a mí? igual al margen de eso lo que creo que además me parece estamos obviando corriendo el eje de qué es lo que puede pasar a futuro que es algo que se notó de manera evidente es que los jugadores tuvieron más compromiso esto que decíamos ayer eran hermanos adentro de la cancha y más convencimiento y yo creo que más convencimiento porque tuvieron injerencia en la formación del equipo entonces ahora hay que ver para el próximo partido si el que hace esos retoques es a Paoli o si quienes van a estar encargados de hacer esos retoques son los jugadores yo creo que esto fue buen foco y lo saben más los jugadores lo saben más Raúl lo saben más Oscar pero a mí me cuesta mucho casi te voy a cortar digo voy a ir a con el chorro y con Dani a mí me cuesta mucho pensar porque si vos decís ahora sí estamos diciendo que nosotros dos partidos no digamos que no pusieron ganas que no pusieron garra San Paoli le preguntó a Messi yo te hago la contraria yo te hago la contraria digamos se desprende lo que vos decís que los dos primeros partidos como armó el equipo de San Paoli no pusieron huevo no no que estaban menos convencidos no digo que no pusieron huevo que estaban menos convencidos si tú garra eso es convencimiento 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 qué sé yo me cuesta pensar yo cuando estoy convencido de hacer algo lo hago mejor Fede jugó a Vanilla jugó muy bien Vanilla no había jugado a los partidos anteriores Fede sí, Cholo primero primero puede ser que cuando estés saliendo a la cancha que las piernitas te flaqueen un poquito en el himno después una vez que empieza el partido nada de eso pasa porque ya estás ahí en la cancha en la pista pero Oscar te pregunto te pregunto perdón después del penal de Mascherano y teniendo en cuenta los antecedentes lo que estos jugadores han vivido no digo temblar las piernas pero el trauma el famoso trauma hablemos de trauma hablemos de karma no hablamos de acá de tener miedo suponete a ver te digo cuando nos empata Alemania en la final del mundo 2 a 2 comúnmente cuando te empatan 2 a 0 te empatan 2 a 2 perdés el partido comúnmente y nosotros estábamos bien está bien pero ustedes yo creo que lo perdían los antecedentes de los que viene este grupo es diferente vos que percibiste ayer yo percibí un poco que Argentina de pronto entró con sus fantasmas y perdió el control del partido no tanto por el mérito de Nigeria sino por los propios errores y por esa sensación ahora yo le quería decir a Fede de lo que dijo que si están entre los jugadores y el técnico que arman están hablando eso que sigo diciendo que para mí es una locura nunca me pasó de estar en un en un vestuario solo con el técnico armando que se diga tan abiertamente porque se está diciendo abiertamente que lo armaron ellos que se diga así tan abierto que por ahí entre el entrenador y te vaya a la pieza y te diga estás bien cómo estás para jugar qué sé yo porque por ahí tiene una duda y bueno esas sí pasan pero yo le iba a decir suponete que pase eso pará pará suponete que pase eso por qué va a haber cambios entonces si los jugadores son los que están involucrados y decidieron que ese equipo juegue por qué ahora van a cambiar los jugadores cómo va a ir Macherano no sé quién será pero va a ir Macherano y va a decir sale Di María entra Pavón la información cabezón la información dice cabezón la información dice que supuestamente una buena información dice que Messi le sugerió al entrenador dijo que el que mejor le pasa la pelota es Vanega digo si el entrenador atendió esto me parece una buena decisión y me parece bien y digamos el resultado fue más accidente que nunca fue una debacle brasileña más que una apuesta en alturas de Alemania digamos a mí me tocó ver en la cancha Alemania-Francia por ejemplo y ganó también con una pelota parada de Hummels un partido horrible en el que Alemania jugó realmente mal y la verdad que si Francia empataba nadie podía decir absolutamente nada digo tampoco es que la rompieron y en la final tampoco la rompieron dejame con el Cholo dejame con el Cholo que está por vía está me está llamando hace tiempo y lo vengo postergando perdona el Cholo pero mirá que se la quedó Alemania no está bien cuando Dani escribía en el gráfico decía vía Movicon está el Cholo ahora podemos decir porque esa marca no está claro estaba escuchado también atentamente no está más no está más cabeza no está más así que lo podemos decir no nos cobra nadie nada pero te decía que nosotros estamos analizando Alemania pero parece que tenemos que hacerlo con nuestro concepto porque para mí y estoy de acuerdo con Dani San Pablo lo que está marcando es un gusto o sea es un gusto y una herida no me gusta tienen un modo de jugar inmodificable y además no le merecieron ganar a Argentina y le ganaron no está hablando para mí del proceso sino que tiene que ver con lo que es el estilo el estilo de juego el proceso lo destaca sí pero eso te marca que está hablando de gustos o sea no está diciendo que Alemania es mala que los últimos cuatro años fueron malos está hablando que a él no le gusta y encima con la herida de que le ganaron a Argentina cuando no merecía y también eso suena lindo para los argentinos bueno el sacamoco de Jocky Leff cuando ve a Argentina debe decir lo mismo no juega a Argentina de acuerdo a lo que le gusta hacer a San Paoli y jamás lo podrá hacer hasta el final porque ha cambiado la idea o no o somos los únicos ombligos del mundo que podemos opinar del resto y el resto no opina de nosotros es una cosa insólita es insólita no le gusta Alemania no le quiere atacar quiere ser los pasos basta con España 50 pasos laterales gánenme un partido muchachos ahí me gusta jugar feo pero ganar y no me gusta lo que juega lindo y pierden que querés que te diga estoy cansado de perder en la vida quiero ganar en el fútbol y este hombre me está cuenteando viejo cabezón yo quiero ir con ustedes ustedes me representaron a mí el 86 90 lo del 78 no esta generación ahí me representan ustedes viejo jugaba bárbaro y sabían a qué jugaban jugaba muy bien el equipo del 86 una testosterona terrible y jugaba no jugaba como sea jugaba muy bien y atacaba te digo los delanteros teóricamente y atacaban todos si choro no yo no volvamos como sea por favor que lo hace enojar al chiquitito y está a punto de entregarse pero yo lo que decía Albambi es que acá acá hay una cuestión de a veces fundamentalismo yo estoy en contra de los dos fundamentalismos si de él no me gusta Alemania porque yo quiero la técnica de Brasil sin respetar Alemania y tampoco la de bueno España es tiquitiqui no hace nada porque España fue campeón del mundo o sea hace menos tiempo fue campeón de España que nosotros igual esa máxima de tiquitiqui se está tambaleando en el mundo está tambaleando la máxima de tiquitiqui España los últimos dos torneos importantes que jugó usted la cuenta cuando pierde cuando gana no 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 yo te digo recién hace un ratito Oscar dijo ya los equipos son más rápidos más directos pero son muy injustos Cholo porque son muy injustos son algo cuando pierde Simeone le caen encima y cuando ganan se cae a la boca pero pará digo ojo pero pará tiquitiqui dejó de ser una máxima irrefutable Chavo eso que vos marcás yo estoy de acuerdo con vos pero en todo caso si nos ponemos de acuerdo en que eso está mal que Fede no haga la contraria o que gana España yo digo que se puede hablar de todas maneras de todas ¿sabés cuál es la hipocresía? ¿sabés cuál es la hipocresía? que los tipos que cuestionan el tiquitiqui pase para los costados como hace el bambino a los tipos se les dice resultadistas y el resultadista del otro lado le pega a Simeone o a Mourinho cuando están en el suelo cuando Simeone o a Mourinho ganan no lo reconocen como pasa así del otro lado pero Chavo ya me parece que eso es una antigüedad no es una antigüedad pasa ahora pasa ahora Cholo no es una antigüedad pasa ahora pero nosotros podemos elevarlo nosotros podemos elevarlo mirá en Sudáfrica 2010 con Dani le hicimos una nota a Maradona una noche muy fría casi de madrugada tuvimos que esperarle y Diego ¿te acordás Dani? que uno dijo no España va para los costados hace dos mil pases y no hace un gol había arrancado más o menos después ¿cómo terminó? salió campeón del mundo está bien pero España en los últimos dos torneos importantes que jugó se fue rápido ojo con esto también y cambió el entrenador y echó el entrenador trajo otro pero contemos cuando pierde y contemos cuando gana pero no contamos todo el España que ganó la Copa del Mundo fue producto de un proceso estupendo ahora contemos todo contemos eso y contemos aquello esto de ahora Fede me tiró la debacle y no me levantó cuando anduvo bien no 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 para 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 que te quede claro para que te quede claro yo soy de los que cree que se puede ganar perder y empatar de cualquier manera de cualquier manera cuando está bien está bien no voy a insistir con esto cuando el entrenador está convencido y logra convencer a los jugadores de cualquier modo y tenés futbolistas de alguna característica y tenés futbolistas de otra Simeone no puede jugar como juega Barcelona porque tiene otros elementos lo que te digo que esto no es una antigüedad esto no es una antigüedad esto es muy de ahora me parece que da para analizar que en este mundial no hay equipo que se obsesionen por la tenencia más bien están obsesionados por Guadalajara no entiendo por qué llegamos está bien está bárbaro está muy bien el tema hablar con la cuestión de los estilos es lo que no entiendo muy bien es por qué llegamos a este tema no sé cuál es el estilo de Argentina el tema está buenísimo cuál es el estilo de Argentina no me encanta cuál es el estilo de Argentina no lo tiene porque por ahí por ahí decimos que el estilo de Argentina cuál es el estilo de Argentina no lo tiene cuál es ya que están dividiendo en dos aparte están dividiendo en dos es que no hay y por eso te digo es mentira que no hay ayer estábamos por ir a ver el partido Simeone no es igual que no sé que Lopetegui por ejemplo hay estilo se puede discutir sobre ello estoy hablando de la selección argentina la selección argentina lo bajé a la selección argentina de hoy Daniel puede haber encontrado el estilo priorizando el arco en cero como formó para jugar un partido tan decisivo como el de ayer que dijo hago dos líneas de cuatro y el arco en cero hasta los minutos noventa y cinco tener la posibilidad de hacer medio gol y ganar no puede ser es el estilo como terminó ganándolo como terminó ganándolo como sea con Higuaín con gol de rojo con Higuaín en la cancha Mesa Pavón Messi Agüero la prioridad del arco en cero si Daniel pero porque te veis a la carga barraca digo entonces cuál es no yo soy un mentiroso no no porque terminas jugando de esa manera porque Argentina me tenía que ganar porque quedaba fuera del mundial enano mentiroso quedaba fuera del mundial enano mentiroso te quiero te quiero te quiero dar un abrazo Raúl no no Raúl mantenés pero cuando Argentina pasó Raúl manté el mundial están todos esos jugadores pero anteriormente no es como te lo dijo el CAI entendés por eso Raúl estamos hablando del estilo el estilo de posesión el estilo de posesión versus el estilo posicional digo y terminamos diciendo bueno a la carga barraca como sea donde está el estilo a esto me refiero no no llega un momento en el fútbol hay una escuela que hay que decir no hay necesidades pero no hay 90 minutos hay necesidades que vos en el momento del partido de qué estilo me hablás no hay más estilo el jugador de fútbol empieza a correr para un lado empieza a correr para el otro empieza la desesperación que fuiste jugador de menotis vos fuiste jugador de menotis yo soy de todo yo tengo una bola yo quiero ganar yo me adapto pero fuiste jugador de menotis menotis te decía la pelotita al agarrar el suelo había un estilo claramente ¿sabes lo que decía Flaco en un momento? a los 40 minutos 38 minutos vos no ganás el partido si quiere ganar pero eso lo hace todo eso el fútbol no hay que perder claro si cholo no hay que perder es que ahí me parece ahí me parece con cariño cuando Dani mete violín porque en el minuto 90 91 en el área se pega de punta para arriba eso es jugar bien también no hay que salir jugando como un salamín o sea y Dani y Dani lo sabe para que pueda potenciar un poco el personaje pero escuchá escuchá yo creo que hasta eso cambió Argentina hasta eso cambió viste que le iba al arquero yo creo que no salieron cuando ni una dividía y el partido que viene son rápidos arriba sí hay que hacer algo parecido ir a buscar el rebote ir a buscar la segunda jugada ahora una cosa porque las canchas yo les digo que tengo la posibilidad de entrar que hacemos de ahí adentro rapidísimo pisé ahora un ratito anoche que me quedé después del partido me metí en el arco donde hicimos el gol todo sí y es terrible es dura durita entonces pica y sale rápido y la mojan le tiran agua de todos lados entonces yo lo que digo a los jugadores como les vengo diciendo ojo cuando la tiran para atrás que no vaya para adentro del arco que la tiran a los costados de última la tira al corner la tira pero no se la saquen no vaya a la línea no pero yo lo que quiero es que no se la saquen de encima los defensores claro que dice se la tiro al arquero y ya está ya mi problema no es no que se la tiren de una manera fácil si ellos pueden y anticipan la jugada y la pueden tirar ellos de tres cuartos podemos llegar al área y la peleamos más allá en el área el arquero cabezón hay una que le tira a la tira termina el corner cae en la mitad de la cancha cae la mitad de la cancha y otra vez pelea bueno pero eso por eso es el riesgo ayer Armani sacó todo largo y muchas a Messi y en general muchas a Messi a la derecha y muchas a los rivales también perdón sí tiró a dividir en realidad chavos tiró a dividir lo que pasa que acá acá también muchachos no hay altura para buscar no pero hablemos del cambio cómo decirlo a ver un cambio sustancial de aquella metodología ortodoxa por el juego en donde termina sufriendo caballero el gol en contra o el gol de Croacia el primero a este Armani que tiraba todo largo es decir esto estaba hablado no es que surgió en el momento muchachos juguemos otra manera se generaba se generaba en el estadio una inquietud cada vez que la sacaba espera Dani de Cholo no digo que ese cambio que marca el negro y que se vio claramente también tiene que ver con la inteligencia o sea si vos vas para un lugar y ves que te chocás cambia porque si no sos un obstinado pero escuchame Cholo pero Cholo lo anunciaban acá todo el mundo para adelante ahora cómo lo paras a los alemanes ahora y es increíble pero se está viendo un fútbol rápido en general rápido y que le cuesta a todas las selecciones sacar ventaja vos estás marcando mucho la velocidad y habías dicho con Argentina que habías visto después del primer partido de Argentina habías visto otros partidos que se jugaban a otra velocidad y quizás son este tipo de rivales los que los que terminan complicando pero para los grandes ha resultado un mundial difícil hasta ahora muy difícil vos pensá que nosotros que mundial raro México con 6 puntos estaba por quedar afuera nosotros con 1 punto estábamos por entrar al mundial a empezar el mundial porque ahora empieza el mundial es increíble hasta el 85 86 no sé en qué momento fue porque era una locura todo estábamos afuera sí y otro punto Chavo que marcabas lo de los campeones que quedaron afuera en primera fase si uno hace la interrupción del caso de Brasil en 2006 en 2002 en Japón también quedó afuera el campeón porque fue Francia Francia 98 también campeón afuera en primera fase y en el 90 pegamos en el PAS en el 90 pegamos en el PAS en el 90 entramos terceros nos recordamos el otro día entramos por la ventana gritando socorro entramos por la ventana gritando socorro el título era sí por eso yo te digo entramos la verdad que entramos no sé por esas cosas que tiene el fútbol y después nos tocó si había un rival que vos tenías que decir bueno que no nos toque ahora que nos toque en la final era Brasil porque ese era el candidato de todo el mundo y bueno nos tocó a nosotros lesionados mal como veníamos y lo eliminamos entonces está complicado el tema sí ahora Daniel mirá vos la noticia sí 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 espero que esto lo de Alemania no se utilice después para decir nosotros veníamos hablando siempre del proyecto la continuidad la cantidad de tiempo y ahora que nos salgan a decir ve que nos sirve el tiempo la cantidad yo creo que sí no por supuesto que se utilice bien Alemania está en medio de un recambio en medio de un recambio lo tomó el mundial justo en medio de un recambio y el equipo está con los que estaban más los que están llegando y todavía no está bien armado esto creo que fue lo que pasó Daniel Arcucci está más encima de estas cosas pero viendo lo que pasó en el mundial viendo que no traía buenos resultados y el juego era más o menos me parece que es esto yo creo que para el mundial que viene el de Alemania ya va a tener un equipo un poco más consolidado que el que trajo a Rusia bienvenido sea se hizo justicia sí Oscar ¿por qué Raúl? no se fue un grande ¿por qué se hizo justicia? no porque dice que no nos robaron en la final de 2014 entonces ahora dos dos no la del 90 para mí no la del 90 no la ganaron bien yo lo tengo dentro en el 90 que no chavo en el 90 ¿fue penal? ¿fue penal? ¿pero qué va a ser penal? ¿cómo va a ser penal? una final definirse mira todavía estamos no no estamos dudando vos dudás no estás seguro yo tampoco nadie está seguro en una final se define por un penal dudoso hay que jugarla de nuevo hay que jugarla de nuevo porque si van a si estaría el VAR si estaría el VAR ¿qué hacen el cuadrado este? ¿qué hacen el cuadrado este? no lo cobran no lo cobran que después van miran y hacen lo que quieren hacen lo que quieren ¿sabés que en ese partido para mí fue más penal el penal el que le hicieron a Calderón que nadie reclama? pero terrible terrible penal terrible el otro es más discutible terrible penal si me disculpan me perdonen teníamos que salir campeones nosotros en Italia voy a hablar con el Cholo Sotile que está en el entrenamiento de Argentina si me permiten Cholo querido abrazo grande ¿cómo estás? ¿cómo andan Chavo? ¿cómo andan muchachos? muy bien un día extraordinario y ya en la práctica de Argentina obviamente el excelente humor después del grito de desahogo con los suplentes están descansando Messi y compañía y aquí los suplentes en una de las canchas que de este complejo divino que tiene Argentina es un griterío hay un viejo hay un viejo hay un viejo hay un viejo saltan se abrazan ¿no? Cholo hoy están 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 tranquilos y relajados creo que como como puso su cuenta de Instagram Mascherano es un poco y si hoy y si hoy y si hoy le dicen a los que jugaron vengan que vamos a entrenar ¿sabes cómo entrenan y el picado que meten? no hay dolores hoy no tienen nadie no tiene nada el corte de Mascherano ya se le pegó ya se le cerró todo ya es símbolo ya le queda se lo agranda se le cerró todo ahora escuchá mucho bar mucho bar pero Mascherano con sangre en la cara no salió no salió y lo miraba el árbitro sí 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 cuando mostramos esa foto una foto extraordinaria que está llorando Mascherano abrazado a Guzmán es una foto que dice muchas cosas uno podría hacer varias notas con eso muchos comentarios tenían que ver con eso con que el árbitro no hizo nada el árbitro no hizo nada entonces tendría que haber sacado de la cancha Cholo hay un viejo una vieja frase del fútbol con la cual yo no coincido y creo que vos tampoco que dice equipo que gana no se toca de ninguna manera pero yo no sé si van a tocar algo del equipo que ayer obtuvo la clasificación para el partido con Francia para que mira Chau yo no estoy de acuerdo con esa no estoy de acuerdo con esa máxima me parece que siempre hay que revisar y a veces justamente lo que pasa es que las victorias dejan en segundo plano el análisis más riguroso por eso viste cuando se suele decir que de la derrota aprendes más pero bueno lo que debiéramos ser es equilibrados maduros y entender que lo mejor es mejorar desde el triunfo porque además si no hoy estaríamos todos en vuelo a la Argentina todavía no hay precisiones no hay precisiones pero yo creo que más de la opinión que del análisis del entrenador que recién está saliendo de la emoción violenta que fue el partido yo creo que el pavón por Di María es por lo menos un puesto en discusión según mi humilde conocimiento táctico y lo que dice el Cholo voy a refrendarlo Francia a quien vi los tres partidos y traté de analizarlo desde la óptica periodística no como un entrenador que no soy claramente y Oris un arquero interesante del Tottenham dos laterales Lucas en la izquierda del Atlético de Madrid que va al ataque por eso allí Pavón para comerlo del otro lado Pavard un enrulado a jugar al fútbol alemán Varane que es el más firme y un Titi que saca a los mocos es más peligroso que el mono con Navaja peligrosísimo un Titi da muchas ventajas para los mismos franceses es tremendamente arreglado el que se saca a los mocos los mocos un Titi Bambino el que se saca a los mocos está viajando para Alemania ya terminó ah sí sí Joaquín y también al bondiguita bueno este Kanté que es el gran mediocampista que tiene Francia un todo recuperador como aquel Maquelé si se acuerdan al lado Juan Pogba que para mí es un jugador estratégicamente desordenado estratégicamente desordenado pero con una potencialidad de animal terrible con una técnica pero tácticamente no nos presentemos esperá vamos a la casa dale déjamelo porque no me deja pero parate ese equipo va hablando para ganarle Mbappé Mbappé por la derecha que es un pibe con un gran potencial pero tomable por eso allí me parece que Acuña se impone me parece a mí adelante de Tagliafico Giroux que es el punta Griezmann que está atrás y Matuidi que hace todos los relevos que juega por la banda izquierda tirado al centro ese jugador de la Juventus un equipo con muy buena técnica mucha velocidad pero muy débil espiritualmente pero Bambi por lo que te escucho entonces va a salir Habló Lamar el técnico francés va a entrar Acuña va a entrar Acuña y va a entrar Pavón los bordes son fundamentales ¿y quién sale? ¿y quién sale? ¿y quién sale? ¿y María quién? ¿y Enzo Pérez? ¿y Enzo Pérez? ¿y Enzo Pérez? para mí saqué yo pasión para ser honestos de este lado si me parece que dos puntos así de vamos ese es el Messi que queremos vamos a sentir a los pies sobre el final al costado totalmente comprometido desde la renga inicial hasta después lo que fue ese control y definición extraordinaria hay que ver cómo juega en esto la cabeza argentina yo no quiero entrar tampoco en la argentinidad de que como entramos al final y todo ahora vamos a salir campeón del mundo pero siempre hablamos ahora pregunto de la cuestión emocional cuando se pierde siempre hablamos de la cuestión emocional cuando se pierde Cholo y ahora ganamos con lo cual la cuestión emocional si nos juega en contra por ejemplo cuando empató Nigeria y nos juega en contra cuando perdimos con Croacia 3 a 0 podría jugar a favor ahora que el equipo pasó y se desahogó y está mano a mano y va a jugar contra un equipo que más allá de las virtudes que yo lo cargaba al Bambino pero más allá de las virtudes que Francia tiene yo no creo que tengamos menos me parece que estamos en igualdad de condiciones yo les pregunto les pregunto algo que hacen cambio y todo yo creo que el primer tiempo de Argentina fue muy bueno para mí para mí en la cancha no sé si ustedes un gran Vanega un gran rojo muy comprometido todo en la recuperación de la pelota Di María la verdad lo sacan ya lo sacan toda esa que se va si era para primero que era para expulsión y después si no lo expulsan si no lo expulsan no sé si no hace el gol porque ya estaba para patear igual entonces viste yo estoy de acuerdo yo a mí me gustó Argentina yo trabajaría encima si ya encontró este equipo y puso este equipo el otro día en un partido clave que veníamos muy mal lateral cuando sacar un ataque gráfico y meter un centro de gol para Higuaín yo entiendo cuando decimos como sea coincido con el cabezón a veces hay que ganar como sea que encabezé el arquero en el último córner que encabezé el último bueno ayer era ganar como sea porque nos íbamos a casa Danielito los grandes los grandes filósofos Daniel los grandes filósofos del periodismo dicen dejame que te digo esto después si lo que quieras no hablo más los grandes filósofos no, no los voy a decir los grandes filósofos del periodismo dicen hay que jugar bien hay que dar espectáculo pero el partido de mañana hay que ganar como sea no hay que ganar siempre como sea no me vuelvas locos dejá de mentir a la gente y la gente compra ese mensaje porque es más bonito somos un país gardeliano que miramos lo exterior lo de adentro no miramos si viene un chabón con traje te chorea es un fenómeno viene un chabón con más menudo que está más sucio que un mecánico lo echamos no viejo todo es ganar 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 no hay otra cosa hay una contradicción lo estás imitando lo estás imitando no hay ninguna contradicción porque si algo hacía Bilardo si algo hacía Bilardo era estudiar a los rivales estudiar el propio armar un plan para ganar entonces no es como sea entonces vamos a jugar listo que arrancen tiramos otra bomba Daniel acabas de decir que hay que jugar a Francia de una determinada manera Daniel hablamos de cosas distintas vos me hablas de un plan de partido lo cual es así ahora si faltan tres minutos te quedas afuera de un mundial tenés que ganar aunque sea con un gol del arquero estamos digamos tampoco a veces hay que transpirar a veces hay que embarrarse a veces hay que quemar el libro que llegue el central que llegue el central yo te pregunto que llegue en un partido en que no lo logras abrir que no logras entrar que el 9 la tira por arriba el trevesaño que llegue el lateral y tire un centro y llegue el central de atrás es como sea es como sea que llegue el central vacío que sorprenda que sorprenda Rojo había dado el pase mal Rojo tenemos todos los jugadores que te nombré vos viste la jugada de atrás como fue tenemos todos los jugadores que te nombré y tira centro el 4 y hace el gol el 6 Rojo tiró para atrás con una pifia viste la jugada de atrás como fue es una jugada rara Rojo era el 3 en ese momento cabezón ganamos como sea contra Francia hay que jugar como sea no, no, no como sea como largó como largó el partido y después sí terminar ganando vos interpretás mal el como sea el como sea no es que el como sea no es que vos le vas a pegar el puntazo para arriba y a la carga marraca está sustentado con un juego ¿qué pasa Raúl con este pibe? chiquitito metele un corazón cuando uno dice como sea no es como sea me voy a dar menos mal que no estamos en el balcón además hay un movimiento hay un movimiento a ver Rojo era el 3 no era el 6 en ese momento y es lógico el lateral izquierdo se cierre cuando lleva la pelota por la derecha la pelota viene por el sector opuesto digamos se cerró Rojo y encontró la pelota por el punto penal por un movimiento de Agüero también que se llevó la marca digamos hay juego Chavo 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 sí en el momento que Rojo hace el gol no estaba jugando el lateral estábamos jugando con 3 atrás estaba jugando de un izquierdo si querés de un izquierdo digamos es lo mismo jugaba de un izquierdo el extremo de marcador por izquierda sabe como hervía el estadio y había que ganar como sea fue una casualidad ganamos no sabe la gente como estaba Dani y ahí tenés que entender si el partido era normal o que estaba bien es muy imposible que no iba a estar en esa posición para hacer el gol lo fuiste a buscar como sea entonces cuando uno dice como sea porque no falta nada o vas claro pero Kai lo normal era lo normal era anoche que desbordaba Pavón entraba Higuaín Agüero hacían el gol era una de las lo normal uno normal como faltaba poquito y quedabas afuera es una manera de decir como sea Dani no que no planificaba porque se olvida muy bien Kai casi no hace el segundo gol casi no hace el segundo gol porque lo fuimos a buscar como sea a él le molesta la palabra como sea como te gustaría que lo diga como sea le molesta terminemos con eso a ver como querés no 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 enano es discriminación chiquitito chiquitito no llegó a ser enanito no ser médico lo sacó médico le pegó un tirón el médico y bueno se creció un poquito querés que diga que Argentina ganó como sea Raúl no 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 yo te estoy preguntando a vos cuál es la palabra que más te gusta bueno yo te digo un término yo te quiero escuchar saquemos el como sea saquemos el como sea ganó con la escuela estudiante de la plata se muere mi amigo Mauro que está mirando en este momento pero no porque la escuela estudiante de la plata es estudiar al rival jugar de una determinada manera de acuerdo a lo que se tiene exacto y mercado y rojo lo que sacó lo que sacó la selección argentina el estudiante de la plata jugaba Ponce Sabela y Troviani excelente yo seguí mucho ese estudiante mercado y rojo jugaban en el mercado y rojo jugaban en el estudiante de 2010 en un gran equipo que armó Sabela que no es reconocido como merece sí señor junto con eso Pérez también con Fede Fernández que jugó el otro mundial claro escuchen escuchen Raúl ahí te va a decir si fue necesario si fue necesario ganar como sea y se ganó como sea es necesario analizar qué es lo que pasó entre el penal de Mascherano y el gol de rojo para pensar en función del partido con Francia para que no haya que ganar como sea porque es otro partido no todas las veces pero ahora confirmame cómo ganamos dice acá Ruggeri que Argentina ganó como sea y yo grité el gol yo grité el gol y sabe que la gente le da una chiquitito es así la gente le da una chiquitito me quedé afónico algunos de manera con cierta hazaña pero vamos a hacer un mimo al técnico de la selección argentina vamos a mostrar algo que San Pablo dijo el año pasado por lo cual en ese momento fue muy castigado pero que sin embargo él veía que algo no estaba bien en Alemania y tuvo razón digamos le da la razón el impacto de que Alemania queda afuera en primera ronda pero si uno analiza los tres partidos de Alemania Alemania no jugó bien y si uno va para atrás en los amistosos tampoco venía jugando bien hay una una nota de Alario y también unas palabras de San Paolo pero en noviembre de 2017 ¿en qué tiene razón? espera, espera, espera un poquito le establezcamos bien el tema de discusión él reconoce la estructura y el orden alemán no dice es mentira no esto lo reconoce y la mentalidad además plantea una situación de gusto de gusto a mí no me gusta como fue Alemania yo creo que son mejores España nombró a Brasil no, no individualidades de España, Brasil yo creo que finalmente le dio la razón lo que pasó los hechos le dieron la razón no, no sé él habló de chavo yo creo que claro Dani él habló primero yo también coincido que Argentina ese partido de la final mereció ganarle a Alemania no coincido no coincido que Argentina era mejor equipo tampoco hay meresiómetro para decir porque Alemania había jugado mal con Francia también en el mundial de 2014 él destaca la estructura el trabajo la planificación la mentalidad y la mentalidad de Alemania y solamente destaca a otros países por individualidades y lo que dice totalmente respetable pero puedo no compartirlo no me gusta dice él no explica por qué no le gusta yo puedo tener una puedo sospechar por qué no le gusta pero él no dice por qué no le gusta deja de ser discutible él dijo que no le gusta no le gustaba este equipo en particular y Alemania no venía bien yo sé que esto está sonando está como rechinando como ruido de mentales oxidados en la cabeza y en los oídos de Dani Arcucci pero la realidad es que el equipo alemán Dani no daba las garantías que da casi siempre bueno eso si es otra cosa igual no no totalmente y a ver yo por eso me asentaba más en lo que había dicho Lucas Salario pero en este concepto de San Paolo y por eso coincidía con Fede no es que él dice no me gusta Alemania porque no ha tenido recambio dice que no le gusta el estilo claro entonces es una cuestión de las menos relevante cuando nosotros hablamos me gusta no me gusta es totalmente subjetiva si él hubiera dicho ojo que Alemania que vino haciendo un trabajo de hace muchos años ahora no tiene una generación tan brillante ahí te digo si tiene razón además el Zócalo pregunta si le da razón yo contesto que no porque acaba de decir San Paoli igual pese a todo esto creo que estará entre los candidatos dijo yo lo que no estoy de acuerdo con que haya dicho que no me gusta Alemania ¿cómo? yo no estoy de acuerdo con que él haya dicho no me gusta Alemania más allá que después de otra explicación yo tampoco puede decir no me gusta Alemania fue muy crudo me gusta el lado de chocolate pero no queda nada pero no ganás nada chavo no subas nada fue muy crudo con eso fue muy crudo con la comida gordito gordito compará con la comida todo si habla de gustos de jugadores tendría que elegir siempre Brasil pero por qué técnicamente son los mejores del mundo pero por qué va a elegir lo que vos querés no no porque Brasil técnicamente son los mejores del mundo pero nunca ganaron todas las copas estoy de acuerdo con el Kai o no son los brasileños los mejores técnicamente del mundo digamos la verdad o no les hago una pregunta les hago una pregunta a todos los que están ahí antes de empezar el mundial yo incluido había alguien que decía no Alemania no 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 Alario San Paolo y Alario el loco de Alario perfecto pero los que están sentados ahí no ningún candidato yo lo tenía como candidato también claro mira cuando Kai nos pregunta que normalmente nos interpela con Argentina y con razón es decir por qué dicen que es candidato por qué si no hay argumento en cambio si había argumento para decir que Alemania era candidato había argumento y quedó eliminado en primera rueda el mundial es un torneo muy especial muy especial lo que pasa es que los dos últimos mundiales lo ganaron dos equipos incluida esta Alemania más allá de que coincido con San Paoli en los merecimientos de la final que los ganaron como resultado de un proceso España en 2010 Alemania en 2014 ahora los dos al año siguiente al mundial siguiente quedaron eliminados son señales de que los mundiales son torneos muy particulares el mundial 2014 Alemania a ver el 7 a 1 que fue más una desgrada Asia de Brasil que otra cosa porque el 7 a 1 no hay 7 goles de diferencia entre Alemania y Brasil nunca tienda al mejor jugador del mundo que le hace una sugerencia o le diga algo si decidieron si decidieron eso después lo confirmaron en la cancha porque el primer gol fue una terrible pelota de Vanega que fue cuando manejó la pelota Vanega que Argentina fueron los mejores momentos de Argentina pero a vos te parece mal esto digamos si Messi le sugiere al entrenador me dice mira el que mejor me pasa la pelota es este a vos que te parece si el entrenador si el entrenador le va a preguntar es si pensar que Vanega era uno de los preferidos de Sampaoli exacto exacto eso es lo que iba a decir Dani pero después todo el mundo que no juegue Dani somos así con eso somos panqueques de un lado y al otro porque todos estaban de acuerdo que no puede jugar que es irregular que es esto que lo otro es irregular solo a Portelo de Sampaoli cae esto hay que reconocerlo cae es verdad eso es verdad pero es irregular Vanega yo espero que el próximo partido juegue igual a Di Bala a cualquiera menos Vanega el Cholo querido el Cholo está el Cholo está desde las catacumbas saliendo pidiendo la palabra dale el Cholo es otro para mi el Cholo es otro que se reúne con Sampaoli le arma el equipo si para mi el Cholo define el Cholo define también el Cholo el Cholo es un tigre agradezco no puedo armar el equipo ni de los sábados no a esto te quería decir bueno entonces no opines más Cholo no entres más acá listo armo el equipo los sábados soy un Ruggeri más pero de más joven dale entra no quiero ni al lado ingenuo ni al lado sensacionalista a esto voy a ver Sampaoli no necesita que Messi le diga que confía en Vanega Sampaoli lo sabe y no es que lo sabe esta semana sino que lo sabe antes e incluso la explicación porque al técnico le gusta Vanega le gusta Vanega lo que pasa lo que pasa es que desconfía de la intermitencia de Vanega que es lo que nos pasa a todos y esto no es una cuestión de panquequear sino que es un análisis de todos ahora ¿se acuerdan cuando en el arranque del mundial entra Vanega nosotros decíamos no le encontraba explicación porque había entrado con los Chelsea o porque Vanega venía de una sobrecarga muscular la explicación de la cercanía al cuerpo técnico fue que Messi confía en el juego de Vanega entonces de ahí también hay que analizar que hay una mirada y que no es que le mande un papelito a Messi y lo otro que quiero preguntar yo quizás estoy medio dormido viajé viajé mucho puedo no haberlo visto bien para yo soy ingenuo todos viajamos todos viajamos yo viajé un poquito más que vos pero no importa lo que quiero decir es esto un poquito media hora 40 minutos para para cabezón querido yo lo que digo es esto todos ustedes vieron a San Pablo preguntándole si ponía el Kun o puede ser que le haya dicho ponlo el Kun a mí le avisó que ponía el Kun yo vi lo mismo pero lo puedo haber visto mal porque no lo vi tantas veces por eso quiero preguntarlo sin ningún doble sentido depende de quien lo vea si no lo cree a San Paoli ves que San Paoli le pregunta a Messi lo pongo al Kun y si lo cree a San Paoli ves que le dijo mira lo pongo al Kun si empezamos así no se puede opinar chavos porque si yo vi que San Paoli le preguntó soy malo y vos sos bueno te calo te tengo calado pero evidentemente no es tan claro está bien no le pregunto nada Messi le dijo pero negro ¿por qué lo que vos viste es la razón y lo que vimos nosotros no? al revés Dani lo que yo vi no es la razón es más probablemente no sea lo que yo vi pero no es que si yo vi que le preguntó soy malo y si no le preguntó soy bueno no pasa la vida por ahí pero si le dijo eso claramente el chavo Diego Fuchs ex del doque actual de Barrio Parque una descripción de lo que pasa acá salí de ese lugar negro salí de ese lugar y los barrios y después el chavo se irá a merendar con Mirta Legrana y Susana pero es otro tema Susana Mirta vive en otro lado Susana Mirta no por favor no ya me dijo Susana que no se equivoquen más la que viene es Susana habla con Susana habla con Susana a qué nivel te manejás eh osito bueno y vos y vos y vos y vos y vos Eli pero yo lo que dije es esto negro pero para negro acá estamos renegando con los viáticos te escucho te escucho negro puede ser que no esté tan claro si no no y que se haya hecho una historia de que está pintado y que le preguntó si sabes como lo vi te soy tan sincero como creo en la pregunta porque la verdad no fue claro es más lo vi a través estábamos de programa el programa acá lo vi a través del teléfono en esos envíos que te hacen con el video y las letritas que te ponen o sea la viralización claro pero obviamente que no lo vi con la absoluta claridad y tranquila está claro lo que le dice no se ve la entonación claro a mí me parece que nos cuesta resignarnos a la televidencia no tiene tono Cholo evidentemente no tiene tono yo no decía tampoco estoy afirmando que fue así lo que digo lo que quise decirle al chavo si yo pensara que fue así no no tampoco de buenos y malos por eso no 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 pero estoy de acuerdo no es claro tenés que apelar a que alguien te dé una letra que no sé yo la verdad hay una cosa que es cierta Cholo vemos que tiene cuatro patas que tiene cola que anda así caminando toma leche dice miau y decimos no ¿sabes que no sé si es un gato? no no Fede Fede a ver permíteme la diferencia lo charlamos ayer con el Cholo dale Dani claro por eso permíteme eso no es lo que vos decís sería una cosa absolutamente determinante objetiva estamos planteando una duda está claro que dice lo pongo al Kun lo que no vemos porque no están ahí son los signos si son signos de pregunta o sin signos nada más ahora lo que si se ve y lo conversábamos con el Cholo en la cancha ayer anoche es que estuvo menos activo San Paolo y eso seguro viste que estuvo menos él es muy activo muy hiperactivo y además en la conferencia y estuvo más tranquilo en el partido eso es cierto y además en la conferencia perdón honestamente pido disculpas no la escuché toda vi algunas declaraciones salteadas pero en la conferencia él dice reconoce que la soberbia de los entrenadores muchas veces conspira contra el desarrollo del juego y como que bueno ya está reconoce que hubo un contrapunto con los futbolistas entonces independientemente si le pidió o no le pidió permiso si fue con signos de interrogación lo que hay es un equipo que tiene menos ingeniería de la conferencia del entrenador entonces vuelvo a la pregunta original los cambios para el próximo partido van a ser pero para Fede ¿me dejás cerrar? sí, dale, dale porque con lo del Kun se ha armado una gran historia ¿sí? y me parece que no es lo mismo o sea si estamos seguros o si no y nos permitimos que cada uno tenga su mirada y creo que nadie va a poder sentenciarlo lo que sí no estoy de acuerdo es cuando vos decís que vemos un animalito que hace miau y es un gato y nosotros no hacemos los salames no, no pero me incluyo me incluyo Cholo, pará, pará no es una cosa yo soy un fenómeno y ustedes son unos tontos me incluyo yo digo y al final era así al final era así ¿se entiende? un momento señores hay una declaración del entrenador hay una declaración del entrenador que quiero compartir con todos ustedes para que a partir de esto empecemos a entender a entender la posición la posición extrema de Fede creo que el papi no la comparte la posición casi extrema de Negro Hulos y algunas otras cosas por ejemplo el entrenador que no me nombre a veces el ego a veces el ego a veces el ego del entrenador no deja comprender lo que piensa el jugador digamos esto en el idioma zampaólico se acomodó está pichonado se acomodó se ha consultado a los jugadores por eso digo a mi no me parece descabellado tampoco me parece mal siquiera yo no me espanto que Messi le sugiera que juegue Vanega yo me espanto porque se entregó al jugador viejo dejate de embromar totalmente Oscar lo dijo recién Oscar querido la victoria de ayer elimina cualquier discusión ahora hay que pensar en Francia porque todo lo que digas a favor y en contra cualquiera de nosotros para bien o para mal quedó en saco roto o argentina ganó ahora piensen en Francia o pensemos en Francia y después ganamos 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 es fácil la victoria acá fíjate Alemania como está están agarrados están nadando en el ring pero para 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 Bambino que acá te vas a subir lo tengo al chiquito no me cambies porque me voy a ver y nosotros no Bambi ganamos como sea el chiquito no quiere pero yo explica como es ganar entonces les pregunto tiró el centro el 4 hizo el gol el 6 ganamos 1 a 0 si como sea fue entonces les pregunto o sea sabés por qué como sea porque en cancha teníamos en cancha teníamos Vanega si Messi si Agüero si Higuaín si Mesa y Pavón si el gol lo hizo rojo no y el centro el 4 de mercado perfecto ahora entonces si se ganó como sea se ganó yo siempre digo se ganó no ganamos no ganamos se ganó si se ganó como sea decilo entonces algo hay que cambiar entonces hay algo hay que cambiar porque no podés ganar todos los partidos como sea decilo no no ganó como sea ganó con un tipo que creyó todo el partido que podía ganar el partido Marcos Rojo el único que jugó los 90 que podía ganar el partido que le dás cuenta que dice Miau y Dani dice que es León que es lindo que solo violinista por favor con rojo de 9 hay momentos que hay que ganar como sea pero que hay que seguir ganando como sea pero para que discutimos tanto de quien va a armar el equipo si total va a ganar como sea si ganamos a Francia como sea se va a levantar empieza a agarrar más fuerza el estilo como sea y quien lo maneja el estilo como sea Messi, Mascherano o San Paolo y quien tiene el estilo como sea con la hinchada que se quedó 5 horas en la cancha que no la podían sacar me parece que estamos todos de acuerdo lo que decimos que es ganar como sea es que en algún momento cuando se te queman los papeles bueno hay que ir con otra fórmula un homenaje a Sabela un homenaje a Sabela pero para, para, para cuando se te queman los papeles pero para, para, para Fede porque en el primer tiempo Argentina jugó bien segundo tiempo se quemaban los papeles mirá que fueron 5 minutos a 5 minutos contra Nigeria lo teníamos controlado estoy más cerca estoy más cerca esta vez futbolísticamente hablando en análisis de Dani Arcucci porque el segundo tiempo para mí no fue bueno se sufrió contra Nigeria cuidado ¿cómo ganamos? pero entonces hay que cambiar algo si ganó como sea hay que cambiar algo no hagamos el homenaje a Sabela digamos algo de Sabela que convirtió en laterales a Mercado y Rojo que eran centrales digamos un fenómeno porque Rojo ayer entre las cosas bien que hizo bueno fue ir de la